La rica cremita la vellana Bienvenidos a otro streaming de los mejores del mundo del gaming Guerreros del mundo entero Viviendo en guerra para llegar muy lento Vamos por más Recuerdos de unir primero Vamos a pasar para este nuevo comenzó Lamento, lamento, lamento Mayoritaria excelencia viniendo a hacer récord de audiencia De leyendas de streaming haciendo presencia Majestía de seres humanos bien de fuerza implementando Las bases de videojuegos So abran paso De real view Es la categoría del media Prociga, tiga y siga directo a la cima Firmense apura De ellos nunca habrán dudas Son tres maestros vinando a molar a la cultura El dedicado desperta en su biología Resnick, mori, cuerpo y otro vencedor a sangre fría Y todo de toda red y para la batalla Luchador que nunca se ha reemplazado Es el Lord, legendario de miles de décadas El líder, cazador, historiador Viene a rematar conocimiento, majestuoso Mentalmente el más poderoso El cerebro, el próximo entorno Defende del imperio ocasionando el chao El quible master del gran poder Innovando el round Prodicis de sound Peleador que los deja en trozos Viene fuerte y firme más Pero este es un oso Una familia con una esencia emblemática De expresa súper genial Con pureza ritmística Lunes de 6 por live Martes de RGB time Y viernes SPS donde se desapalazan Llamas y caballeros, señoras y señores Bienvenidos a este streaming De parte de CJ Profe y Sorben Tres personajes Tres características ¡Gracias! 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 Buenas noches, mi gente Y bienvenidos A la segunda temporada de F.B.F Yo soy CJ Y por aquí me acompaña Sorben Y alguien me está escuchando en vivo Sorben Sorben Yo creo que El La herramienta de Suprecho Está funcionando a la perfección Porque Sorben Se empieza a escuchar ¡Gracias! ¡No! ¡No! Eso se resuelve Eso se resuelve A la presentación Y por aquí me acompaña Sorben Sorben ¡De la noche a todos! Estamos en la segunda frikin temporada de F.B.F ¡Estoy pupeado! Sorben Te escuchas lejos en San Juan Sorben No importa Yo lo escuché Por lo menos lo escuché clarito Se pudo escuchar Y no estamos solos Porque como pueden ver Ya tuvimos un communication error Quiero decir que esto está Salado ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias Nintendo! No podía ser la segunda temporada de F.B.F. Sin un disconnection Y que perfecto que empezar con un disconect ¡Gracias Nintendo! ¡Gracias! Voy a hacer una arena nueva Voy a hacer una arena nueva Ok Pero ¿sabes? No les olvidaron Y se les olvidaron Que Megahikari está aquí Bueno todavía No nos sentamos todavía los demás Así que por aquí también nos acompaña El Alpha El Omega Placua Leo Y está por ahí Pero parece que no está por ahí También nos acompaña Ñalnito Muy buenas noches Tengan todos Oficialmente Lo que estábamos esperando La segunda temporada de F.B.F. Y por aquí nos acompaña también el Mi Signo Revelado ¡Gracias! Whatsapp Voy ¿Cuál? ¿Cuál Whatsapp? Ya Recuerda que hay un multiverso No puedo decir de que no Hay un multiverso ¿Cuál? 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 Literal Ok Ya me llegó la arena nueva Corillo Voy a estar cambiándole la descripción Pero pueden ir copiándola Los que están viéndola en pantalla Ya que el Sorbento Tuvo que hacer una nueva arena Seguimos presentando a los demás ahora Gracias Nintendo Gracias Nintendo No podía ser Nintendo No podía ser la segunda temporada de S.B.F. Sin los problemas de conectividad Pero ¿sabes lo curioso? Si, que es la segunda vez que pasa Esa es la semana Y esa sexy voz que están escuchando Es el hombre de los mil nombres Itachi-san Buenas noches a todos Espero que se disfruten esta segunda temporada Y por ahí también veo que tenemos al Gamer Buenas noches a todos Les saludo a su Forever Champion El Gamer Lo que va a empezar en esta temporada Va a estar a chicharrón volado Él no ha visto mi video todavía Por ahí también Como ya escucharon Esta Mega Hikari Buenas noches a todos Dios les bendiga Siempre a la orden Disfrutar la nueva Season 2 De S.B.F. Fighters Eso Como el título También por aquí nos acompaña Que no se le quede nadie Buenas noches También por ahí está Psycho Emo Ya vi que se desputó Así que también por ahí está Directamente de D.F.B. Ay WENDER D.F.B Me gusta decirlo así Créeme Suena cool así Buenas noches a todo el mundo Estoy tratando de ver si Solo se me quedó nadie Y jugar a la misma vez Pero vamos allá Buena suerte Hacemos lo que podemos Saludos 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 por ahí A Javier Que está por ahí también Buenas noches Javier Javier Mato ya llegó Buenas noches Tengo ahora un momentito Está llena la arena Ah pues yo espero Vamos a abrir Vamos a abrir Segunda arena Hoy tenemos que abrir Segunda arena Empezando Esto va a estar lleno Solta mi bomba El mundo quiere hacer puntito Esto va a estar interesante Porque como todo el mundo sabe El D.F.Botton Se acaba de resetear Y más tardecito Vamos a estar buscando Los rankings Que ya sigue Y los actualizó Para que sepan Cómo terminaron En la primera temporada Y quién O cómo Se va a determinar El número uno contendership De Ule Pongue La planta Oye Que vaya A ver más Tengo un challenge Y lo voy Tengo un challenge Y lo voy a decir ahora Por eso vine para acá Participar en esto Porque yo Voy a ver Si puedo ganar El champion Eso me gusta Sangre nueva Nuevo plan Ahí lo tiene No que Me he entrenado mucho Así que Voy a ver Si puedo llegar A Bule Bungie Y ganarle Oye Eso sí que no es tarea fácil No, no está fácil Pero todo es posible Yo solo quiero decirle Que yo patatas Me las como Por la boca Supongo que está pasando Mucho tiempo con Fio Buena suerte Dale Y éxito Daré lo mejor Que pueda Yo sí Daré lo que pueda Yo sí Yo soy turista Yo que no lo estoy Atacando a él Tú sabes que sí Yo me di cuenta Que no estaba Atacando a mí Pues tenía que hacer Lo apropiado Justo innecesario Ya estoy empezando Yo creía que tenía más Perdida la espada Acabo de descubrir Hoy es viernes Dice por ahí Tengo que practicar mucho Dice por ahí Este es Amalo Y tu cuerpo Lo sabe Y está por ahí Litorán también Mira Que embuste Hoy es viernes Pero un viernes triste No dejaron Un viernes 13 No, no, no Porque Hoy es un viernes regular Ahora El viernes que viene Este es un viernes chévere Porque uno cobra Bueno, yo cobre hoy Yo estoy feliz Yo también Yo estoy feliz Yo estoy feliz también Eso que bonito Eso va a queñipiao Ay, sorry, CJ Ay, no Ay, no Que no sé si No Se mató 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 Ay, me encanta Mira como mi fórmula está funcionando a la perfección Que ya yo marco el uno en free foro y los overos ya suben un silencio por favor porque llegó alguien aquí cómo estás entre con el frío de bolivia hasta puerto rico me gustó el título lo recibí y estoy el paso estoy tratando de poner también los en páginas y comenzamos la pelea en los comentarios poner la opinión y volver a los comentarios que disculpen aquí estamos súper bien este javier bueno disfrutes esta noche si quieres venir a la harina está debajo de mí que si quieres unirse ya está actualizada la harina y cuantas veces se caiga pues ya lo podemos rectorizar escucha 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 bomba y mira pero eso fue el profe que lo escribió está echando sal por ahí profe en los comentarios a ver quién más está por aquí buenas noches niño buenas noches master niño y yo vi por ahí y pensé no 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 pensé que había visto algo pero ok we're good por aquí también está alex welcome está escuchando profe vino aquí más que a mirar cizaña no 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 yo Yo no puedo creer que Carlos acabó de hacer eso, papi. Tú también sigue, por si acaso. No te escuchas. En la primera temporada lo hice. Tenía que hacer la extradición. Y no puedo creer que Carlitos se vio solo ahora. Estaba emocionado. Y ahí no se emociona tanto. Emocionó porque te iba a solver. Para él, no trae un punto por eso. Por favor, déjenme a Carlitos. Déjenme a Carlitos. No, 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 tengo miedo. ¡Carlitos, corre! ¡Corre, Carlitos! ¿Ya pa' qué? ¿Para qué? ¿Ya lo votaron? ¡Perfecto, Carlitos! ¡Perfecto! Te das miro. Por lo menos, por lo menos, por lo menos se cumple la tradición. Espera en la tercera temporada. Eso no vuelve a pasar. 10 de diablo, Carlitos. ¿Qué dices? ¿Qué sabes tú? ¡Gracias! ¡Dame ponerse un momentito! ¡Catando a hacer unos micros ajustes! A mi ventana, pero Windows no coopera. ¡Ah, ¿nerio, Carlitos? Eso es normal. Perfecto. Eso es normal. Microsoft nunca coopera. No, gracias. Entre Microsoft y Nintendo me van a sacar a mí una Winzer. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo le voy a Bombay porque tiene un link. ¡Más nada! ¡No necesito ninguna! ¡Yo voy! ¡Yo voy a Sol, man! ¡Échale agüita a la planta! Ese es el problema, que le voy a echar agua y va a dar duro. La planta tiene tantas opciones, el veneno, el cañón, que tiene muchas estrategias para poder usarlo y vivencer. ¡Se ha murió y se marchó! ¡Y él voló y voló de él! ¡No, no, pobre ni la verdad! Y todos volamos. Recuerda, Solvein. ¡Te, te, el Yoshi te comió como se comió un pollo frito! ¡Oh, no, Carlitos, no! ¡No, no, 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 no! Quiero escuchar esto otra vez, no me doy. ¡Caramba! ¡No me dé concepto! ¡Por favor! Carlitos viene arrastrando el mal de pie. ¡Recuerda, Solvein! ¡Recuerda, Solvein! ¡No, no, me! ¡Recuerda, Solvein! ¡Ya deberías traerlo! A los jugadores de verdad les gusta el pollo frito. ¡Uh, sí! ¡Claro! ¡Canten eso aquí! ¡No, no, no! Pero eso de Yoshi yo me quedé sin palabras. ¡Los costos! ¡Ay, qué! ¡Ay, mira esa! ¡Alexis! ¡Yo qué! ¡Toni! ¡Tú, dime! ¡Carlitos, deja! ¡Ah, no, hombre! ¡Qué, qué, qué! ¡No puede decir que Carlitos, con lo que le hizo a Solvein, Carlitos está mejorando esta cita! ¡No worry! ¡Alexis! ¡El Tunda! ¡El Tunda! ¡Sí, sí! ¡Deja, deja! ¡Dale, dale, dale! ¡El Copón, Bey! ¡No te dejes! ¡No te dejes de una planta! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bombay! ¡Ve aquí viéndote! ¡Venga, te está viendo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué duro, Bombay! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! al mediodía Solven tiró un salero completo yo no me acabo de decir que es una pizca de sal vamos a ver el videito ustedes pueden ir corriendo la pelea cuando regresemos en el live entonces vemos la conclusión de la pelea pero no se pierdan la sal que Solven hecho esta tarde Corillo Saludo familia de EXP Gaming si es hoy llegó el día segunda temporada de SVF estrena esta noche y de que manera ya todo el mundo sabe que es mi signo esta será la segunda temporada con al fin un císimo revelado una nueva temporada un campeón nuevo que en la cual siento que se aprovechó de mi debilidad pero pronto ese título regresa a mí tres el regreso es simple dejamos a un regreso también de 10 pies ¿sabes? ¿qué puede suceder esta noche? ¿puede ser un espíritu normal? no lo creo uno ustedes se creen que en la segunda temporada yo no voy a tirar sal papá upa está retirado porque me cogió miedo papá upa está retirado porque me cogió miedo cogió la última pela conmigo y mira se desapareció bulebongui bulebongui aprovechese que yo que me hiciste eres el único que me ha hecho un que yo en un evento y mira te lo aplaudo vamos a ver cuánto tiempo voy a dejar de tener ese título porque la competencia está fuerte papá Sianzi dice que es un pollo loco de México que ese pollito llegue y me lo voy a comer vivo quiero verlo esta noche quiero verlo un beso de tres mamá le va a descargar papá me llevas tirando media por tres semanas es hora de que viene sol 20 tal así en la arena pero nada yo estoy tranquilo no tengo nada de sal solamente de que tengo una listita de gente que tengo en la mira que se creen que me pueden dar una escarpiza me pueden dar una pena porque me ganaron un solo match o porque me ganaron un free for all pero cuando llegue a hablar de verdad de 1v1 desaparece menos una persona y sabes que me gustaría hacer este ejercito abierto ya que hay un King DVD por ahí internacional me quieres retar me gustaría batallar también con ese King DVD y déjame clarificar que el King DVD no es de Puerto Rico porque yo creo que ahora que en esta segunda temporada sazonemos esto un poquito mejor porque yo vengo con una misión en esta segunda temporada de Lesbian no solamente voy a venir y voy a pulir a Mr. Game & Watch sino también tengo una listita de diferentes streamers de Smash no solamente de Puerto Rico y Estados Unidos sino de otros países los quiero retar y quiero demostrar el calibre que puede haber en mi espíritu y con el primero que quiero comenzar es contigo Blades Blades estás listo para recibir los Golden Federal de Banjo estás listo para enfrentarte con el ex campeón con el campeón más largo con el reinado más largo en SBS pero tu pronta respuesta mi hermano porque esta segunda temporada apenas comienza prepárate papá no vengo fácil vengo serio y Bule Bungie duerme con un ojo abierto papá porque ese título regresa conmigo pero nada mi gente nos vemos esta noche en SBF a las 9 y media de la noche donde yo no tiraré ninguna sal se los prometo Carlitos tuvo mega jicar y todos somos bacalao pero ven acá ustedes pensaron que el video se va a acabar ahí yo ya tengo sal por tirar Gamer tantos personajes que saben usar y no saben usar ni uno que te pasó en este en este sector 4 estás perdiendo tu magia papá papi tú eres un ex campeón aprieta porque estás perdiendo mucho Robs que sucedió papi el Pikachu que decía que todo el mundo y lo que estoy viendo es que pierde con cualquier bacalao que se le presente de frente Tugo papi lo tuyo va pronto te tengo velado mega jicaria y mega pela perdón mega pela porque así es que queda cuando te dan todas estas pelas y escarpizas que llevan no tengo que decir más nada apenas esta temporada comienza que se lo disfruten esta noche y nos vemos a las 9 y media familia eh adiantres y sol benvino con el salero completo bueno mi gente ustedes lo escucharon el está en el harina no yo sé en verdad solo yo sol bien está ahí el que quiera estoy aquí estoy dispuesto estoy dispuesto para el problema lo que me fiebre es que estoy viendo alguien por ahí también que lleva comentando un par de veces y lo tengo en la mira no es que lo tengo olvidado lo tengo en la mira ya aquí en aquí mira por aquí dijeron déjame ver los comentarios los colores de la tierra de sol ven ok déjame sigo leyendo comentarios ahora que mega jicaria me quiere sacar yo creo que mega jicaria me saca este es otro tema de espero cuando estén niña también a ligar y también mi concentración completamente donde él me di cuenta la planta movió la que cambió el ángulo para allá buenas buen 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 long controlling megas y cari megas y cari no sé si lo quiero lo que no pudo mira lo que no pudo megas y cari en el season 1 lo está logrando en el season 2 la que no pudo no pudo no pudo no pudo no pudo ayyyyyyyy me guitearon a long estás vivo todavía ay maría llegué en el momento me lo he indicado ¿Estás usando Alonk? ¿Alonk? Sí, yo. Buena, buena. Oye, pero no me digas. Yo soy chulo. Yo vine a este juego, pero yo soy pacífico, yo no me haría pelea. Y estamos viendo aquí que Bombings lleva el 3 Stalking versus los demás que tienen 2. De hecho nadie ha tocado a Bombings todavía casi. Exacto. Nadie quiere pelear con Bombings. No quiere pelear. No quiere pelear. Yo estoy. Se me ha perdido mi link. Link equivocado. Y mira que Bombings lo está usando con un color que yo usaba tantas veces. Que me tiene un poquito confundido. Ah, Mario, por esquivar a Sander me lleve otra. Yo creo que está de gana a Bombings, nada más porque nadie le está tirando a Bombings. Sí. Bombings estaba bien tranquilo. Sí, sí. Con que se caen en esa esquina, mira, olvídate que Bombings gana por default. El mundo se mata en ellos mismos ya. Créeme, lo único que mata Bombings es la sombra. Lo demás. Claro, estoy ayudando. Claro, estoy ayudando. Mejor todo. Ve todo en mucho instinto. Ve todo en mucho instinto. Y... Mira, miren, es 86, 71, 81 por ciento. Ah, una gente de Nato Haller. Y mira cómo se salvó con esa bomba. Ay, me guiaron el link. La sombra de Bombings está sobreviviendo. Ay. Suelto, 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 suelto. Y la sombra sobrevive. Y Bombings gane. Pero la sombra sigue de pie. Quedó lindo. Quedó lindo. La sombra está brincando. Ay, miren, pero qué bulú hay en esta arena. Están jugando a voleibol. En verdad que sí. ¡No! Y ibas por alquileo y falló. Literal. Ave María. No lo vi. Yo creo que iba a ser el primero que ha seguido por el tanto cantazo que estaba cogiendo en este match. Y la sombra sobrevivió mientras que Bombings está atacando. Mega Hikari se fue. Y se fue. Se fue la sombra. Y ahora está Bombings. Ya me iba apuntando a Bombings. No puede ser. Estamos diciendo a Cejato Carlito y yo que nadie estaba apoyando con Bombings. Manda, manda esa piraña con doble estandar. Muy bien. Suisi. Nadie le estaba tirando a Bombings. Veo los comentarios que quieren que sea. Veo los comentarios que quieren que sea. Veo los comentarios que quieren que sea Bombings. Veo los comentarios que se caen en Bombings. Se caen en el tanto Papi y me lo lleven yo por él. Ángel. Mira lo que son. Mira lo que son las cosas. Yo te... Yoshi comió la planta y Link explotó la planta. es un requisito de un requisito cómo está la arena tuya este ok necesito que dos que ya jugaron aquí dos peleas se pasen para el área de itachi y que dos de la pasen para acá este y bueno después de esta ronda después de esta ronda me cambió mira todo se queda en familia aquí está el plomero el hijo de barbie la planta la cantidad de aquí que yo hice yo maté a amiga me lo comí dos veces te maté a ti también y también la bomba y yo creo que se fue en una lo importante es un free for all y ahí me diste el detalle muchas veces uno mata un montón y termina perdiendo y gana a veces y hizo un kill, dos kills y ya tristemente free for all es más sobrevivible ese primer revoluc me lo comió me lo comió yo creo que la plantita se va a descansar yo creo que la plantita se va a descansar yo creo que la plantita se va a descansar me lo comió me lo comió me lo comió me lo comió aseguró para los peles y la otra vez que él tiene ganaba mi signo que yo te he hecho para que me tratea así tú sabes que oye esta es real que no se quería liberar de la muñeca no sé qué es lo más brutal de todo lo más brutal de todo que ahora es un difícil trabajo yo sí no yo sigo diciendo que es más yo también aunque sepamos que y ni si no pero me vas a decir algo que creo que te interrumpis no... solamente dije que te interrumpis y... ¡Qué va a cumplir! Thank you for este share rapa Thank you Siempre por aquí los comentarios pero dice mira no sé pero ya lleva 3 bombazos y no son navideños Ustedes no se han dado cuenta que Inmune tiene tres vidas, dos vidas ahora mismo. Ustedes no se han dado cuenta que yo soy turista. Carlitos, embrace it. Esto lo hago. Embrace. ¡No, Carlitos! Embrace it, believe it. ¡Sí! ¡Greenle! Vecino, no me maten. rires pero jugué bien. Me gustó eso. Podías, Carlito, si hacía el OP, podías. El campeón forever, Gamer, peleando contra Nisigno. Cómo lo tumbó con eso, eso fue increíble. Dale mal, rápido. Ay, Dios mío. Mi signo hubiera enter Side D y ya lo hubiera matado. Bueno, casi, casi. No puedo decir matado. El plomero salió brincando y Michael Jackson está volando. El plomero botó el agua. Está logrando durar más en las pelas porque ahora sí tiene un buen recovery. Claro, ya no tienes la presión de saber quién es mi signo. No hay plomero. Tengo que admitirlo. Tremenda presentación. Un poco le saca el juego de buche. Sí. Sí. Y una vez más ganó el plomero. Dime que hizo el disrespect con el Lector. Oh, Dios mío. El signo fue que me mata a mí, maldito. Me voy. Bueno, y ahora sí. No de paso, no de paso. Que salga Carlito y Emisigno, que se vayan para la secundaria y de la secundaria que vengan dos para acá. o si hay alguien en los comentarios que se quiera unir. La arena primaria tiene dos espacios ahora mismo para que se puedan unir. Queremos decir... Acá tengo siete espacios. Queremos decirles que las personas que están en los comentarios y clientes no se salvan de las años. Oh, confirma. ¿Cuándo? 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 Un signo sin signo. Ahora son las siete mares. Ahoy. No estoy pa' hacer otra vez el video. Ahora... ahora ajoy. Ahora voy a buscar una bota pirata. Pues... Solve cualquier cosa, te vestimos de pirata como el de Seedentist que tú tienes. Viste, te voy a pelear, es más fácil. Cuando tú quieras. Papi, de 7-6. ¿Cuál es la otra arena? Está en Discord, lo puse en general buscar. También está en los comentarios de José Carlito. Por poquito los siete mares me sacan a navegar. Yo no soy la tetera del mar, así que no vengas a tirarme ahí afuera. Ay, trató de confundirme. ¿El 7-6? ¿Quién es ese? El nuevo misterio de... Literal. Mira, Omblays, cuando quieras un 1v1, papi, pero no te gustan la planta. Usted. Yo estoy esperando para el 1v1. Yo dije el personaje que yo voy a traer para la segunda temporada. Lo dije la semana pasada en el Lost Episode. Y yo les tengo uno que revelar a ustedes. Hay alguien que se unió del Fueguito del León. Eso es para 1v1, así que la presión es real. Tiene más juego. El personaje que yo me traje, me lo voy a encargar de pulirlo en SPF. Y voy a tratar de subir los rankings con ese personaje. Y yo quiero decirles que si ustedes desean ser parte de esta familia en Patreon, háganlo. Es lo mejor que pueden hacer. Y también que si quieren comprar cosas de ISP como la camisa de mis signos, vayan a ISPGamingStore.com. Mira, se la sabe, se la sabe. Claro. Está a promo, gracias, va a hacer una promo. Alguien me mató ahí arriba y nunca vi a quien me mató ahí arriba. A mí no me han retirado ni nada. ¿Sabes qué fue? El Mewtwo. Te dio con la cola. Me dio colita. Papi, la cola de Mewtwo está bien tranquillo. Mira, me están tirando sal la gente que no le tire sal. ¿Sabes qué? La semana que viene voy a tirarle sal a toda la gente que me tiraron sal hoy porque no le tire sal. Prepárate, Carlito. Prepárate, Bombay. Prepárate, Doom. Prepárate. Prepárese todo el mundo. Mira, espera, lo que pasó. Tú lo prometiste. Tú no ibas a tirar sal. Por cierto. Señores, ¿qué hora es? No, Carlito. No. No, no. No. Yo no sé, Carlito, porque son las 10 y media allá. Exactamente las 10 y media. Yo no sé. Sí. Claro que sí. Son las 10 y media en la noche. Hay en Puerto Rico, pero en otros estados ahora mismo puede ser las 10 y media de la noche, 8 y media de la noche. Puede ser hasta las 8 y media de la mañana. No cuentan. Son las 10 y media. Lo único que voy a decir es que es un proyecto. Sí. Ay. No. No. Era la hora de la parcha. Era la hora de la parcha. Era la hora de la parcha. Dice fuera ahí este ángel. Yo ando hoy upaniano. Mañana no sé si me arrepienta. Ja, ja, ja. No me mojes. Vayan preparándose la lista de las peticiones. Si tienen alguna petición, zumbarlo para cuando vayamos con Vivón comenzar a competir. Yo creía que iban a sacar al Mario y me sacó a mí eso. Mira. Ay. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente, vente. No contra CJ. Ok, puedo dar coaching? Ya tú no puedes dar coaching, ya no es tu. Ya no es tu. Ya no es tu. No, 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 no. Ok. Buena CJ. Ahora juega lo más pasivo posible. No te desespere. Ofensivo. Ofensivo es tu mejor defensa. Defensa es tu mejor defensa. Espera por el poni. en distancia y voy a tranquilo y relajó como está no te precipite no tengo que hacer lo mismo de un pingüino es muy bonito ay bonito y este buen party pero me siento más rápido ahí buena y bonito bonito gran bonito boomerang ahora mismo tú puedes hacer daunty y para arriba y sacaba bombita recuerda que tiene el bomba él está me dando me da y ahí hablo si voy por ese link que va a ser si este link está tan es claro porque es en la sombra no estaría mal ese me gustaría y si tiene gente allá este y tengo un espíritu también cuánto tiene 4 lo que no podía entrar si no se han podido entrar todavía la arena tenemos un espacio en la arena principal y 4 espacios en la arena secundaria en ambas arenas cogen puntos para subir de ranking en el 10 aprovechen que pueden entrar siguen con el grind que me le recuerdo con 5 casi siempre son 55 en free for all y 5 en one we once importante aclarar que ya pueden importante aclarar que los rankings cambiaron al empezar desde cero si lo puse en los stories y todo todos los nombres vacío no wey que tú crees demostramos cómo quedamos después de esta pelea como como terminó la temporada oyes claro se van a sorprender con los números así que se supone que técnicamente no no pusiera bombes como el champ en esa foto porque adiós ¡Adiós! 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 ¡Ahhh! ¡No te anudas! ¡Te siento purista! ¡Jejejejeje! pero sí vamos a poner los ranks después de esta pelea para que vean cómo acabó la primera temporada ¿Qué me jodan? Ay, estaba campeando, me mangaron. Me siento feliz. Nice, caldito. Espérate. Me escabé y ahora no lo puedo. No importa, Bogotá. Ya, ya estamos. Ya, ya estamos. Soy turi, soy peli. Ya no puedo morir en paz. Es un free foro. Sufrición. Crack, yo soy el Draco, se tiene que estar hiriendo lo que le hice. Mira, ahora sí me siento un free pass. Bueno. Draco se tiene que estar hiriendo porque yo lo agarré y no lo tiré, no hice nada. Simplemente lo que hice fue tirarle puro... Ay, ¿qué pasó? Me caí. Lo que hice fue tirarle puro cartazo en el grau. ¿Qué pasa esto? Ok. Lo que hice fue. Lo que hice fue. Lo que hice fue. Bueno, ahora tenemos a CJ con tres stocks. Muy bien, 125%. Tenemos a Missingo con un stock nada. Ya en zona de peligro. Mega Hikari en 65% con dos stocks. Y tenemos a Yaha con 71% con el Grey Ninja. ¿Yaha? ¿Yaha? Missingo acaba de llevar otro stock con la flechita hasta lo último. Oye, pero si vienes a ver, Missingo no es el mismo de la Season 1. No. No, créeme que este Missingo está mucho más polish, mucho más furio. Como que ya todo el mundo sabe quién es. Y puede jugar más liberal aquí en la arena. Y para que vengan los 1v1s. Y lo mejor de todo, no tenemos que compartir las pantallas al disco ni nada. ¿Está alguien que por favor me comparta la pantalla para dar algo, please? Please, por favor, que Draco no está jugando. Necesita verlo. Si. Por favor, please. Si vos es Draco. Hola, Long. Lo va, Mega Hikari tiene 65% con un stock que está en el video. Me sorprende que Mega Hikari se fue con mi YouTube. Porque mi YouTube es un sendo glascano, yo. No. Rapi. Ustedes me han visto no viendo de mi Mew2K Bueno, yo no sé, pero yo sé que ahorita te fuiste el primero Pero tú no lo has visto en 1v1 Papi, 1v1, no llevo a traer presión de verdad Como que era a winner for win en el Luz en la Luz Tú dijiste que viniste a meter presión, yo no te he visto metiendo presión Ah, mira, escucha, escucha Ay, me caí Error for cometido De Thanos Snap Sí, literal, Thanos quería que yo tuviera una vida también Oh, sí Aquí van a morir Sí, venemos allá ¡Sí, profe! Oh, qué bonito ese skin attack ¡Win! ¡Win! Un error, pero como quieras salió Era el contestazo del success Uy ¡La colita, la colita! ¡La colita! ¡La colita, la colita! Buena, buena ¡Ay! Bonito No me dio tiempo de levantar el block ¡Ay, María! No me dio tiempo de grab Buena, buena, Mega ¡Uy! ¡Me lo dije! ¡La presión es real! No sé qué presión No sé qué presión No sé qué presión Eso fue un movimiento más bacalao Yo pensé que tú jugabas más rápido con ese minuto Ok, Mega Hikari Todavía no tenía apuntado Déjame darle la victoria por aquí ¡There you go! ¡Qué bello! ¡Electo 2 está en cero hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! Por ahí estamos viendo el nuevo campeón acabando la temporada ¡Bulebongui! Con 73 victorias 84 overall contando los free for all Y solamente 11 derrotas Pero, pero El peleador con más peleas Ganadas en 1v1 Sorben Con 75 victorias 97 overall Y 70 derrotas Y tenemos El segundo lugar a Santos Con 50 victorias 1v1 73 overall Solamente 7 derrotas ¡YoYo! Con sus yoyadas 45 Y 60 wins overall Contando los free for all Y 43 derrotas ¡Ay! No vieron muchas yoyadas ¡Profesor! 41 1v1 Wins 78 victorias Overall Y solamente 35 derrotas Y el Papa Upa Que solamente juega 1v1 Casi Porque no gana un free for all 34 wins 34 overall 25 derrotas Super signo OP 33 43 Y solamente 21 derrotas Mi signo En los top 10 Con 32 victorias 39 overall Y 58 derrotas Y Cyber Blur 28 wins 1v1 39 overall Y solamente 4 derrotas ¿Qué nervias? Corillo Lo más sorprendente ahí es mi signo Sí Mi signo está en los top 10 Bienvenido Hoy es Definitivamente Impresionante Me hubiera cambiado de color Ahora esto se... ¡Ay! Vallejo en mi signo ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad no se escucha? Yo veo que está en audio Pensé que era que se había salido No No Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Discord está bien Discord Sí, mi signo no se da acuerdo Sí Se está hablando hace hat Está tirando sal ¡Ay, veo dos Mewtwo! Yo no sé tu Solven Pero yo puedo caer en este... Yo no... Yo sé verdadero Mewtwo Sí, yo no sé Solven Pero yo puedo caer aquí en este... Eso es lo que dijo Un clon Un clon y el clon del clon Solven damas me tocó como que mira Ponte a moverte un V ¿No? Jejejeje Es el clon El clon del clon Sí Ay... Vuelvo el clon ¿El clon? Ay, me la envié eso Uno siete mares Un barco una vez quiso navegar Y tal su nombre era la tetera del mar Me voy a caer estantando a Mewtwo porque Mewtwo no le aprende el Fire Blast Nada mas por eso No, tu logo Pero es que todos tus personajes tienen que ser de juego Oye Pero no Si aprende el Fire Blast es una cosa El lo aprende Esa flechita me acaba de empujar loco Uhhh que susto Esa flechita me acaba de por poco botarme loco Si pero sono raro que esa puñita te acaba de Dije toma una flechita Oh pama lleve yo Si Si Me logre salir bastante rapido de Solvex Oye cojete Un barco Ahora me escucho Ahora si te escucho No Biscord Biscord Es que Biscord Es que Biscord todavía estaba puesto El no esta acostumbrado a que Biscord pensando Es improbable Ahí esta la vieja de los Mewtom Y se me toco Me esta lluvando Me esta lluvando Sigue estorbando con esa frica en flecha loco Hablando de estorbar con la flecha Loco siempre me he echado los combitos En duro Siiii Y siempre la coja en la misma kirita Y entro Por en la segunda sala Los 3 kills se los quite yo a Megahikari Si Los 3 si Mira se emociono y no esta en evento Hey Claro que me tengo que emocionarte Si Es que cuando llegue 1v1 papi hay que tiene que Tú puedes tener flechita Enpezó el mini game del banjo ahora Yo tengo huevitos y se usarlos Mira Que enserio Serio un problema Yo creo si no sabe Jajajaja Bueno déjame que no me he caido Porque yo iba a contestar algo Y que no queje Lo sabe Jajajajaja Yo estoy Como que Yo iba a contestar algo Lo puede que pero debemos peleando Lido espérate gira donde quiera que esté te queremos yo estoy tranquilito no me la pongan fácil porque de repente aparece un tv 14 no lo dije por eso porque me quedé callado austria lo digo tú sabes que si estuviera aquí no nos subimos a tv 14 subimos a eso sonó y la de la vida adiós me comía a feart oye durado hoy no hoy no como un zangocho la verdura tú sabes quién bloquea la golfe de de banjo en mí en mi brother haciendo el counter y casu ya también eso estamos hablando de un grab pero este mi brother te coge pero si haces el golden feather con el counter él te lo revira por eso y te lo pone doble o sea él te puede ganar la mente incrementa el 2x es como un counter similar de roi porque el de roi es 2x si yo te doy 50 yo te quito el 100 damos bonito en el momento de que tienes que hacerla pero al poni se pido es el poni para los modelos lo monta este los win los está anotando este itachi si yo estoy anotando la que pasa la itachi está anotando la que ya me lo voy y ahí podemos hacer una rotación cualquier cosita yo me puedo irle a la arena si tú quieres para darle espacio si tú quieres como si tú eres el dueño de la arena y la otra vez le hizo venga ahora y se fue y nos dejó apoyado por lo menos estoy jugando un control de en que uno estoy jugando con el control de switch oh 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 eso sí que no se va a olvidar loco eso fue el blooper miro de la semana mira mira no se mueve no se mueve se glitchó no dispara y se glitchó y no y sigue y matame sigue y matame por favor te voy a ver esta máquina cuando yo cujo el control de la nariz ay que estoy usando el control de su hijo estaba disparando por que muerde estaba disparando por que muerde estaba disparando por que muerde ahí tenemos un querote en el piso porque no me dejan vacilar aquí quieren pelear oye que cosa quieren pelear si yo estoy tratando de cambiar en una esquivita con una cerveza con una cerveza una casita de campaña y ellos quieren pelear no puedo creer esto es increíble no me toques Solve lo voy a pasar lo voy a pasar lo voy a pasar lo voy a pasar yo pensé que era yo pero por un momento yo pensé que estoy en la esquina cuando digo apárate ya está ahí entonces donde estoy yo eso me ha pasado a mi que me confundí y me maté y después de esta pelea y después de esta pelea que paso ahí hay un greninja hay un jeropi ahí el sapito de coqui estaba tratando de romperlo hace tanto me saca por el techo eso no es un squirt que esta jugando jejeje no no ayy Solve se llevó a los dos ahí fuera Gamer los dos volamos y ajá y yo no hablas este de mi no backear de game si? cool? jejejeje siempre hay que decírselo cuando maten a alguien con backear de... porque no se han dado cuenta que Gamer tiene 3 vidas y nos han dejado quitarlo una vida yo estoy tratando I'm trying ahí está I'm trying I'm trying I'm trying Es que Rammus esta en camping sii aquí tienen muchas cosas para disparar verdad? de... prof mhm tranquilo mira Daco ya no te funciona eso de estar buscando consejos a escondidas y todo un año todavía tiene un dolor en el corazón yo hubiera querido que la reacción original de antes de que volviéramos a la pantalla en vivo una pena una pena que no lo grabaste fuera de sí me hubiese encantado no podemos recrear de nuevo imagínate una pelea de la ww que más te guste y te quedes sorprendido perdón que tú diste profe la dejó 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 lo hiciste rodeo eso fue buscado me lo busque bien buscado papi no te preocupes que el rodeo es una manía aquí estamos de forma de champion gamer contra solven con el banjo y kazooi kazooi está chillando goma no 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 inició no inició el gol de lo desplumó ahora hicieron un recorte al pollo le hicieron un pavo en sanguí ahora con tu hija oye profe yo me puedo cambiar el nombre a garim ok ahora sí se necesito votación de dos personas que vayan para allá y dos para acá o sea que mi signo ya tu jugaste en la otra arena no yo entendí porque yo vi dije de donde está el garim jugaste en la otra arena no acercando estoy pidiendo la otra arena yo te lo envié por whatsapp salta de la arena también está en en como dicen en los comentarios pina con el cocinado en los comentarios te lo envié por whatsapp y también está en género también está en disco bueno eso lo hago ahí dice las nueces dejame salir dos jugadores que están ahí pueden venir para acá entonces empezamos con los bombibones o jugamos un fricolob una más de fricolob una más el guerrero vino ahí llegó el miedo dijeron 1v1 y ya mira el cobalde ah mucha mierda el cobalde el miedo el miedo el cobalde ah eso es lo que se sabes que no tengo duda esa es la traducción es la traducción es por que a mi en fiebra no le tiene sal en el video y tu puedes creer que el comento Que no le tires sal a él Ay, Dito Dito, que le asal Ole Siste que está en general No, después yo Eres general de Dito Y estoy peleando ahora Que Gamey quiere pelea Gamey quiere pelea Y ese ese Yaja Ay, diante Tú estás mal Juego que jugué con Carlito ¿Qué? Que está mal ligado que jugué con Carlito Ya, lo que cruel tú eres Debemos aclarar Ay, Dios mío Tú no dijiste Llegué 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 Estoy mejorando poco a poco Pero estoy ahí Ya lo sí, Jay No le tires sal a Carlito Le tires sal a la internet de Carlito Lo mismo Tengo que, tengo que darte el crédito Profe, pero explota con la bomba ¿Para qué la pongo ahí en el piso? ¿Para qué lo haces por encima? A veces, a veces, a veces No te preocupes Carlito A veces Tú le coges y dices Es que el internet no tiene un día Tu internet tiene esos días Esos momentos A pelear Y mejorando ¿Dónde saldón? ¿Dónde solo estás en un dos contra una y casi no ganas? ¿Puedes ver? Mira lo que está pasando en Discord Espérate Eso pasa cada rato Si tienes que romperle y abrirlo Oh, es que Carlito está hackeado Nooo De estar lagueado ahora Carlito está hackeado ¿Viste? Eso es progreso A eso yo le llamo progreso De estar lagueado ahora está hackeado No Laguejado A cada uno le ganan a Yanko ¿Verdad? ¿Quién es el que? Tráeme ganas, por favor Funcionó A fuerza de bomba Está tirando sal este muchachito Oye, Gamey, no me mates, por favor Por favor Por favor, cálmate Maestro Llegué a repartir sal ¿Y eso con los 1v1 entonces? Si, después de esto que empecé con los 2v1 Y que entre Nuz para acá Porque papi, estoy viendo que está dando pal Para calcar pis allá Vamos a Queremos ver Esas palas de esas pelas acá Voy a ir para la segunda arena Creo que tengo espacio todavía en la primaria Pero sacado Ok Está lagueo intenso en esta pelea Ok, después de esta Yo entiendo que Gamey Ya lleva palas de peleas aquí también 7CC Ahí también Si puede Después de esta pelea Pasen palas secundarias Que estamos Vamos a empezar las votaciones Me confundí Si tienen Si tienen alguna petición Algún 1v1 o algo que quieran En confianza en Zoom Tenemos ¿Cuánto tiempo para 1v1? Si, J Más o menos Como un ahorita Y Tachi La segunda arena Si tienen petición o algo Nos podemos extender Si yo quiero Si todavía podemos Todavía podemos pedir la comida de ayer Que tú estabas pidiendo Eso chicos Es que mangamos a Solven en un servicarro Mientras estábamos en vivo Y todo el mundo empezó a pedirle Que le añadiera aiquito a la orden Para nosotros acá Ay dios No puedo Para que me tenga una idea La sal comienza aquí Pero mañana la sal se va a extender en casa Porque mañana para casa Yo-Yo no está aquí hoy Pero mañana Yo-Yo le voy a tirar toda la sal posible Voy a grabar y se los voy a enviar Para que lo pongan en la página Y Pobre yo-Yo Pobre yo-Yo Si, viene mañana Mañana hay un training intenso aquí en casa Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Frame by Frame Que voy a aprovechar Porque vi ahí por ahí A Edwin en los comentarios Papi, saludos Edwin Loco Tienen que ir para Frame by Frame Evento De verdad que Después de tanto tiempo En ausencia Regresa Regresaron los Los eventos Regresaron los presencial Y Frame by Frame Que es uno de los eventos más grandes En el oeste En la comunidad de Aiming Va a haber torno de Guilty Gear Va a haber torno de Dragon Ball FighterZ Y obviamente de Super Smash Bros Doubles Singles Y un Exhibition Match Entre ocho equipos de la isla completa Se van a enfrentar en Frame by Frame Incluyendo el equipo de EXP Gaming Deseen la vueltita por allá Tienen hasta el 31 de mayo Para registrarse Para que puedan aprovechar Ese descuentito Que te están dando Por hacer un Early Register Si se registra Después va a haber Un Late Entry Sobre verdad Aprovechen 31 de mayo Para los registrar 21 Ah ok Encantado Es el primer evento Que no tengo que viajar lejón Eso es así By the way Gamer Gamer si puede para la segunda vez Esa es Choby Boy Tiene que ponerla Tiene que ponerla ¿Cuál es la última letra de la segunda arena? Te digo ahora el último letra de la segunda arena 8 8 8 8 8 p como prometí me van a dar pero voy a calentar pero sabes que voy a tratar de hacer lo posible con este personaje Yo me quiero sentar al lado de Profe No puedo Es que la pista no queda al lado de Profe Oye, Profe es en el 6 Pueden entrar todo el mundo en salud grande Si es que no a Profe en 1v1 Ok, pues vamos allá Meta Meta Anda que va a querer Hay un Prime por ahí Mira Arena Secundario Te escucha Robótico Gamer, por si caso Si, 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 si Arena Secundario JP88P Tengo que cambiarlo en el Comentario Ya lo tengo aquí, JP Me avisa A ver si me deja gritar el comentario Que esta piñado Si, no pues piñe otro comentario Ok, me deja gritarlo JP88 JP88P Ay que difícil Ya esta Y se quedo piñado Corillo El comentario que esta piñado mio Pueden entrar a esa segunda harina Si hay espacio Y vamos a estar rotando entre esta harina y aquella harina Para que puedan aparecer también Pero todos los resultados se están anotando Noobs Noobs Puedes entrar a la fila por si acaso Ya todo el mundo puede entrar a la fila Después de esta pelea Y se podían quedar en la fila Vamos en orden Ya después de esto Se meten a la fila todo el mundo Y empiezan a pelear Que no se porque Fear esta peleando con un profe antes del evento Que le tiene miedo que se quiere memorizar los patrones del DDS Si parece Y cogió miedo Yo lo vi Esa es la estrategia de el Por eso fue que cogió una escarpiza mía del Banjo Porque no le di esa oportunidad El profe de las nueces Es correcto Es correcto Oiga Por aquí también hay alguien más que quería pelear Nada de ver Nada pero yo creo que se sigue el cambio Esta vez también no me hagas caso de este Fieres Antonio ¿verdad? Si No pero también no me hagas caso Es que cambió la foto de Perpin Toma Bluetooth Lamentable Muy bien Puedes prestar DLC Si esperar Tengo Tengo Tendido Ahora ja Tendido C отправ Jaffa, te quiero hacer un dúo contigo. Papi va a morir en la arena. Ese es mi pana y no lo niego. Jaffa viene y me sale doce así. Vete en el Oreo. No puede, Dios mío. No puedo, no puedo. No puedo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó, Carlito? Que no puedes. Cuéntame, Carlito. Que no puedes. Es que lo que pasa es que si yo te enseño... Pues no me enseñes. Creo que yo te voy a llevar al hospital. Ay, no, aún no quiero jumpar de pulmones hoy. No quiero que me jumpar los pulmones hoy. Solamente mira... El Patreon. No, mira tu Messenger. Ok. Solo mira tu Messenger. Yo lo voy a enviar ya mismo a Patreon. Tengo miedo, que si te jumpa los pulmones suelta y me cubre. Es mi lugar por estar cambiando el personal. Chicono. Carlitos, yo te puedo enseñar esto en cámara. Sí, pero déjame enviarlo en Patreon. Lo demás es por Patreon. No, no, no. ¿Dónde está Mike cuando uno necesita a Mike? Echando Mike. ¿Qué tú crees? No, no, no. Mark está manteniendo el negocio. Ah. ¿Verdad, Rago? ¿Verdad, mi signo? ¿Quién está...? ¿Quién puedo confiar? Ah, ya sé. Se está peleando. Pro... Profe. ¿Qué? Pelea, están todas, están todas. Mira Patreon. Mira Patreon. Mira Patreon. ¡Ay! Por poco le dan un martillazo. Y dale un martillazo. El Fidel se está buscando los cuentazos. Ahora sí, sí, Jake. Puedes publicarle, decir lo que tú quieras. Tú eres un sucio, lo sabes. Tú eres un sucio. Tú eres un sucio. Pero Idleway así de fácil le gano Profe así. Ay, pobre Fidel. La apuntamos a los a Fidel. Yo quiero pelear con Profe también. Y con Jaffa. Déjame ver. Voy a ver, eh. Voy a ver, eh. Voy a ver, eh. ¿Qué es esto? ¿Dónde puedo enviarte? Patreon. No empiecen a pegar. No empiecen a pegar. Deja ponernos en... Exacto, ponernos en fila. Patreon. No, no, en Patreon. 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 No, no, en Patreon. No. Déjame ponernos en fila. Yo nunca juego a One Big One. Quiero jugar hoy. Ok, sí, ya. Ya. Déjame pasar a Profe ahora. Déjame pasar a Profe. 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! No, esa voz. Esa voz. ¡Oye! ¡Directamente! ¡Es el Rock Records! ¡Desde las Malangas! 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 Se escucha como si estuviese en las Malangas. El otro viernes estamos en Strikers. El otro viernes... ¡Es verdad! Día, día. Se puso Soxy. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado que no va a haber Halo porque hay Smash. El sábado que no va a haber Halo porque hay Smash. El sábado estamos en Halo porque hay Smash. Va a haber un sábado que se va a jugar Smash en vez de... ¿De cómo se dice Halo? El calendario que sale ya en estos días. Semana de Strikers. Exacto. By the way, no, espérate. By the way, para que sepan, salió el demo. Y va a haber unos días específicos del 3 al 5 que puedes jugar online con personas. El que tenga el demo. Esto es para que lo prueben en internet y... Y sepan. Carlito. El internet. Espérate. Yo creo que Nintendo hizo ese demo para Carlito. No, no, no. Pero... Te digo... Si los que quieren practicar... Esa latita dolió. ¡Patea la lata! ¡Patea la lata! ¡Patea la lata! ¿Cuál era el password? Eso fue tan noventoso que me sentí viejo desciéndote. ¡Papi! ¡Dímelo, papi! Mira. ¡Dímelo, papi! ¡Uy! El 28 me gusta. El calendario está bastante spicy para... El 21 me gusta. ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! El Chap dice que viene por ahí a partir a todo el mundo. ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! Mira, que supera esta formada ya! Cuando él llegue... Lo único que tenemos que hacer es tu próximo oponente. ¿Será? 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 Vamos a decir lo que va a pasar. Lo decimos cuando llegue el Chap. ¿Será que llegue el campeón? ¡Ay, qué bonito! ¡Bello! ¡Fabuloso! El champ es aquí. Si Bulegongui no llega como John Cena. A decir que el champ es aquí, me voy. ¡Ven, viejo el sprint! David, me dieron una idea que voy a hacer. Que cuando vean mi próximo video se van a reír. ¡Oh, Dios mío! Ya tiene sal, pero se van a reír cuando vean lo que voy a poner en el background. Yo te tengo que decir algo, pero te digo después de eso. Dale, dale. Él juega con la lata y todo. ¡Patea la lata! ¡Patea la lata! Es un perrito, es un dogo. Va a jugar con la lata. Eso me recuerda cuando Solving lo usaba. Llevo tiempo sin usarlo. Sí. El dogo. ¡Patea la lata! ¡Patea la lata! Me llegó lo que se había usado el primer año. Sí. Me he dado cuenta que siempre, todos los años, quiero tratar de coger a alguien diferente. El más que dure fue con Banjo, que fueron dos años. Sí, hija. Y Iván, yo se va a quedar. La otra es que quiero que de un canal a otra persona. ¡Karin! ¿Por dónde están en BC? No, no entiendo. ¿Qué sube esta pelia? GG noobs. GG noobs. ¿Por dónde están en BC? ¿Cómo fue? No. Me pregunta por ahí este bule, que por dónde están en BC? ¿En Boy Channel? No entiendo la pregunta. ¿Puede? Para apreciarla, por favor. una pregunta en la lista escribo como tú quieras y presionó estamos en super sal tiburó bros para la amiga que estaba haciendo yo tengo una capacidad para ponerle nombre a los otros jugadores lo mismo pasivo tranquilo no te la comas buen dodge, estás dodging bien eso es bien importante, no joles tanto mientras más role es, más lento te pone ya me lo han dicho, pero es una mala costumbre que estoy tratando de quitarme por eso, ahí te voy a enseñar como me dijeron a mí un del botón del escudo y olvídate que el botón ese de moverse no está que esa palanquita no está y yo sé cómo te puedo ayudar con eso con los huevitos ¿qué? no llegó lo eliminado del control también sinceramente alguien que le tire muchos proyectiles constantemente y el que hace el dodge que aprende el timing y ahí se va acostumbran a no estar usando tanto ese botón y es automático porque a mí me pasa todavía sí es una costumbre mala que no tiene de otros juegos no me co... tengo muchos combats de cuando hace eso pero no soy un peje suave, 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 no te precipites ¿no tenés otro salto? no ¿no tenés otro salto? ¿no tenés otro salto? bueno eso es buen día que hay sí sí pensé que te iba... pensé que el botón hizo bien el dial ay dios mío jejeje se la come tan bien quería probar jejeje jejeje pasé un golpe tenés otro salto bonito wow cc cuidado cuidado cc eh me sacó la garena me saco de la pelea y luego con delay hoy Nintendo está dando muchos problemas Nintendo siempre da problemas ¡Ay! ¡No te comas! pero pusieron un mensaje no sé si se te dio cuenta el A-Player Mode está dando problemas dicen que bajes la cantidad para que se vuelva el problema ¿De qué? perdona que te interjumpa pero ustedes no se dieron cuenta de algo ¿Qué? Peer yo creo que hizo el A-Stick pero no está en la arena ¿Quién? Peer no está en la arena perdió contra propio y se fue ¿Así va a ser en el evento o va a superar el control? ¡Hablan estos eventos! ¿Ya hay pelea? ¿Hay pelea? Hay par de pelea hay par de peleitas ya, atado pues te vamos a apuntarlo en el script la cosa es que no se han contestado pero te lo digo después te lo digo después desde ahora se sabe que he hecho que va a ser profe contra contra Fear contra Fear y te puedo decir desde ahora este el de Bulebongi que es obligado el del título pero el oponente no se sabe quién es todavía eso se va a detener más tarde lo vamos a mencionar después no se llegue el champ el champ el champ el champ no, no, no vamos a decirlo le champián le champián pensaba que lo iba a pegar yo buena, profe que fue buena pelea que que? porque me voy a mover para la fila para que que dices que quiero un mono para uno contigo quiero hacer un dúo contigo ¿tienes toda la gente en la arena de allá? si, tengo gente no, no te lo juro lo vamos a tener lo vamos a tener hoy el estilo se va a acabar hasta que se me la se ve yo quiero yo quiero yo quiero una junta Solven B steal la profe cobarde ¿qué kinetic? es que? LinkedIn la pelea todavía 3 mira eso Fiji está jugando a Zelda de verdad con los rolls jajaja empiecen la pelea todavía campи corón estaba jugando The Legend of Dark Souls jajajaja ¿tienes morir? Tienes morir conflicto Hostelle bien no ha empezado todavía estoy en la animación de go a mí también a mí también me sacó mucho no sacó a mí todos a todos del del view papá a todos que era mío dijo carlito dice carlitos tírate si te puedes mover tírate porque yo estoy paralizado carlito es mi momento llegado ahora es que dice go en serio carlito que tú estás viendo carlito se está moviendo más rápido que ahora mismo ya entregué más guaché rápido carlito deja de estar viendo bien pero que nadie lo está viendo está bien que sea sorpresa no porque tiene miedo de que la pelá voy a ir buscando el nombre de carlito te voy a marcar cinco perdidas ahora mismo para que empieces a hacer la jornada calientito tiene miedo de perder pero sabes que salen de la fila y hacemos la pelea ahora carlito no hay no hay sorpresa contigo papi jajaja 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 dale espacio a Solvin. A ver, a ver si Carlitos le contiene. No es en contra, Garin. Acho, sí, yo me quiero cambiarlo. La semana que viene me lo voy a cambiar. Yo creo que el profe no está en la arena. Carlitos, tira como si fueras a pelear entonces para que vota profe. Tira como si fueras a tirar la pelea. Ahí está. Si profe no está, pues lo va a sacar. O si profe lo acepta, pues entonces eso quiere decir que está. Que está y quería pelear con Carlitos. Yo iba después. No te preocupes. Ahora pasamos segundos. Ok, no lo dejo. ¿Está todo el mundo en el orden que va en la arena? No, después iba yo. Después iba Lito, ¿verdad? Ok, ya. ¿Ya están en el orden que estaban? No, no. Porque después de Solvin iba yo o no creo que eran noobs y después yo. No, iba yo. Yo lo que sé es que ustedes tienen un arroz con habichuelas ahí. Qué bueno. Ay, yo le tengo comida que tengo hambre. Está bueno. Haché un arroz con habichuelas y pegado y pollo frito. Tía de antre. Es que el gamer de verdad le gusta el pollo frito. Haché una tripleta de los yoyitos. Ahora está cogiendo bien, perfecto. Carlito quito la pantalla. Eso era. Sí. Legal. Se acabó el episodio, lo más probable. Qué hondo. Mira, mira. Ah, que no lo va a hacer lo de... Ay, biché, Carlito. No lo haga. Te iba a decir que hicieras algo, pero no lo haga. Te quitaron esto ya. Chappi, 0-2-left. Seguí, man, watch, como que... Ay, 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 y, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. No empiezan a patear el modem. ¡Pau, qué tal! Le dio play a pantalla cuando perdí el primer stock. Mira, entonces... Por ahí viene el espíritu de Papau diciendo, ¿qué? Yo no pateo modem aquí. Es correcto. Eso es para mantener un balance semanal. Mira, pues, me perdieron B. Gamer se fue con tres victorias FIFORO lo hizo Y cinco Ah bueno si porque es que también no tengo anotado las de Itachi Esa musiquita me gusta Para nada tiene que ver con el stage La música está demasiado alegre para el stage que está ¿Cuántos 1v1 te llevaste a este Gamer? Cinco Nice Cinco y tres son ocho Tú dices que el campeón Gamer viene a recuperar su victoria El Forever Champion ¿Quiénes llamaron? Es el noob Es el noob Era Megalito El campeón Gamer Ven para acá Carlito por el miedo ¿Quiénes miedo? ¿Qué pasó? Carlito se está beatiando Tiene que te vayas para la esquina ¿Ustedes creen que yo voy a caer en eso? Carlito eso no lo acepto en el agua No diga eso porque pasa No sabes cuántas veces he dicho No voy a caer en nadie Toma Caigo Pero si caigo en eso Estoy cayendo Dale Carlito ¡Ay! Ese era el momento El momento El momento Chumpale Carlito Dale que señor chista Super Saiyan God Let's go Mialito Ya empezaron a ver Stranger Things No, no, no hables de eso No, no Por favor No, no, que no he visto nada Sí, yo tampoco Yo tampoco Lo voy a empezar a ver ahora Yo voy a empezar después del stream a ver el Kenobi Y después lo voy a poner el... ¡Ayuda! Yo vi Genobi Por eso cogí un Power Nap Antes del stream Como todo adulto perrentón que soy Tenía que coger el Power Nap Power Nap Yo voy a acabar esto Estoy jugando demasiado con la comida Eso se iba a decir Es que también Tengo que admitir también Estar guiando mano Sí Dale Yoshi ¡Ah! Por un poquito Un poquito más para atrás Buen intento Carlito Buen intento ¡Yes! Let's go Pero... 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 Ese fue el grab Mmm... Ok Pensé que había hecho dos Oh Let's go ¡Dos para otro lado, Carlito! Vete Buena GG, Carlito Pero... Por lo menos estoy ahí No estoy... Está bien, papi Eso es bueno Tienes mucha esperanza Si GG, Carlito GG Por lo menos estoy... Estoy practicando O sea, no... Yo sé que yo juego mal Y eso pero... Yo sé que tú estás practicando Yo sé que tú estás practicando Tiena para la lengua ¿Dios? Deje... No hay que vergonos Deje... Yo creo que acabo de comprar los tumores así... Ya no, bueno, de verdad. Madre mía, Carlito. Es un Yoshi, sigue ahí. Es un Yoshi, es un Yoshi, es un Yoshi. Es un Yoshi. Vamos a balancear esto, vamos a enseñar el meme de Carlito. Vamos a enseñar el meme que abrió Carlito en el Patreon, que no lo hemos enseñado. Solven está usando la planta, así que... Vamos a poner la pantalla grande un momentito. Y Lito va a aprender contra Carlito. Corillo. Miren por ahí lo que Carlito me envíe. Para balancear esto. Ok, ya. Vamos a la pelea. Ya está, ves, ya todo está balanceado Carlito. Ahora volvemos a Sorben contra Lito Ramón. No, yo creo que a Sorben, bello. Bello, bello, clip M. Eso por favor. Ya lo puedo guardar. Hello. Hace tiempo no veía un Ridley. Más que de Rafa, básicamente. ¡A ver! ¡Un grito! ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¡Alexa! Ay, no, espérate que la conecta, venga. Déjame no hablarlo mucho. Llevábamos meses desconectando. ¡Ay, ay, ay! Desconestaron la porra, Lisa. Ahí está, ahí está malcriado. Pocas vidas. Tiene uno de los Slingshot Opsmash más útiles del juego. ¿Quién? Porque se voltea. Cuando hace el Opsmash se voltea automáticamente. Puede hacer un down throw y un Opsmash invertido. Usando el Slingshot lo pega. ¿Pero qué personaje? ¿El Slingshot? ¿Qué dijiste? ¡El Slingshot! ¡El Slingshot! ¡Oh! ¡Es un combo de Ridley! ¡Hay un combo no! ¡Tiene un combo nuevo con el de Slingshot! ¡No! ¡Me encanta el Slingshot de Ridley! ¡Usted tiene que ver eso! ¡Usted tiene que ver eso! ¡En verdad que sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Venga! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora lo doye! OK. Déjame ver. No tengo... ¡Ay! Así mismo, Alexi, nuevo season, New You Get Good. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, porque en el season anterior yo empecé con Little Mag, me recuerdo. Oh, sí, ahí me voy a ir. Por eso fue que quise empezar con otro. Yo sé que hoy... ¿Te hizo su? Sí, sí, porque ser lindo está fácil. Aquí viene la segunda petición de Rafa. Pero la semana que viene vengo destrozando cabezas. Hoy aprovechen, denme en pela, porque Bongo se va a un gatito para la jaula. Tienes que descansar un poquito. Voy a ti, Solven. Es bueno de vez en cuando coger un detox de personajes que uno... ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? Tengo ganas de un Mega Man, una Rosadina, hacer algo así. Después de ese 4-0 que me dio bulebongue aprovechándose de un Solven indefenso que estaba enfermo, no podía respirar, Sancho. Él ganó por handicap. Por fin, no peor. Que me dé la... Si me enfrento con él otra vez, créeme que lo gano como si no. ¿Te está diciendo que...? O por lo menos va a jugar un poquito más... Va a ver que de verdad puedo jugar más apretado. ¿Te está diciendo que él te pegó como si estuviese usando el combo Asist Fighters? Literal, 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 porque es que literalmente yo no estaba en el 100%. Todo el mundo sabe yo estaba en el 100%. ¿Cómo? Es verdad, Goffrey. Solven está diciendo que bulebongue juega Mario Kart con las antenitas prendidas. No, perdona, pero... Porque cuando vio 260... Con la antena prendida, loco. Él vio 260 el miércoles y no llegó. Oye, la verdad, ¿eh? Cuando... Oye. Me quedé. Yo estoy pendiente a cada detalle, a cada movimiento de él. Por eso fue que lo me dije al video. Que duerma con un ojo abierto, que lo tengo de lado. ¡No me toques, Rilly! Oye, Carlito. Ábreme. Está furioso. Qué es cierto, es que tú veías a Mario Kart usando un booster, sí. ¡Ay, no! ¿Pero qué hice esto? ¡No, no, no, no! No es por defender, no es por defender. Pero por lo menos a Mario Kart sí, Carlito, juega algo. No tiene que usar la antenita. Solven, ¿tienen idea de quién es el 29-12? PNTX. Ese tiene que ser alguien del grupo de... ¡Pancho! Ese es Pancho. ¡Ese es Pancho! ¡Pancho! Él estaba puesto en el de los hacking también, ¿verdad? Sí, Pancho. Lo pone como Pancho. ¡Mira, mira quién llegó, el Niñongui! ¡Niñongui se conectó aquí! Para confirmarlo, se está usando un Lucas, ya pues sabe. ¡Pull! ¡Coge la bomba, morite! Ya me voy, Feli, ya me pueden matar. Veo, Jajajaja. He hecho un porcentaje está nice. Sí, tengo que morir un porcentaje nice. ¡No me toque! ¡No! ¡Me lo dañaste! Lo dañaste. Lo dañaste, Jafa. Me dañaste. Me dañaste el porcentaje. Sigue, gánale. Y gánale sigue, porque arruinó el porcentaje. Sí. Porque por lo menos te trepe este porcentaje, pero con el 100. Nice. Todo es nice. Ok, te subo a 420. Oye. Me voy a preguntar, me voy a preguntar. No, pero no es tan malo, I guess. No, no, es más light. Es más light. Es más light, tengo que pensar. El nuevo sitio es hasta legal. Sí. Ya entre voy con Tranoops. Noops. Ya, Adito, con dos victorias, eso es. Me cogí una prendida de gamer, Lorito. Mira, ya está por ahí. Ya, puedes venir para acá también cualquier cosita para. Tenemos espacio acá. Este... La tiro. Zumba, zumba. Sí, sí, sí. Y viene con Jiglipo. 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 Yo tengo una quinita con alguien por ahí. Yo sé que me piquita si me pide una pelea. Pero hay alguien que me sacó bien por techo. Ahorita me comí todos los fricking flechazos, todos los fricking cantazos del... Ay, qué cosa. Mi signo. Que lo te quiero en la arena. Ay, qué cosa, mi signo. Que no te escucho, by the way. No te escuchamos. Que lo te quiero en la arena. No te escuchamos. No te escuchamos. No, no, no. Los flechazos míos no hicieron nada, Zumba. Por los... No. 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 A mí no me vengas a tirar el fuego de Zumba. No. Eso va en dirección hacia allá. No. Es que tira a Link. No, yo no hice nada. Yo me volte bien con Zumba. Zumba nunca se cayó con un flechazo. Por todo... Listo, ve que es esa cara. Listo, me he eliminado dos veces, pero no. Ve que es un gris bonito. Esa es la de la maldad. Yo lo sé. ¿Qué es esos ojos? ¿Qué es esos ojos? Mira, 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 mira. ¡Que malte es el espíritu! Y la hija, vamos a ver. A ver si son los ojos de la maldad. A ver si le dicen que sale en la arena. Él tira sal en la arena. No tiene que hablar. Mira. Nuevo season de nuevo. Yo lo tengo ahí. Es cortado. Eso. 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 Ya, ya. Fíjate. No puedo decir más nada. Con eso lo dejo. A esto hacerle un T-Bagging a Noobs es como llevarte un premio para el próximo round, papá. Nice. A esta jugando. ¡Gracias! Ya hemos jugado. A esta jugando. Estaba apretado. Apretado. Nice. directions. ¿Quién está usando Sneaker? ¿Puede huelga? ¿Puede huelga huelga? ¿Puede huelga? ¿Puede huelga huelga huelga? Ay no! ¡Ay no! Un Smash Attack y lo podían matar. ¿Puede huelga huelga huelga? Se la llevo un niño. No, el cuerpo se me toca a mí, y tú querías pelear conmigo, ya lo sé. Eso no es serio. Mira, 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 que este Gil está free, dice en los comentarios. Y es que yo, yo aquí estoy preguntando por la arena. Sí, eso iba a decir, Bulebongui quiere arena. Bueno. Este es un espacio. Que se quede listo. Listo, si puedes, vete para la secundaria un minutito para que entre. Yo iba a ofrecer mi espacio. ¿Quién escribió eso del realista Free? Noobs. 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 Estaba soñando. Quiere pelear, viste. No te deje. Aquí les traigo el que se unió, el fuego de Roy. Espérate, 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 espérate. Dime, hombre, listo. Que tú le acabas de decirle a Noobs. Que le está soñando, mano. Soñando. Bueno. ¿Qué se puso este? Muy bien, muy bien el tiempo. Vamos a ir anotando. Vamos a ir anotando. Soñando. Apunta. Apunta el comentario. Minuto tal. Me huele a evento. Me huele a evento. Ya tú sabes lo que estoy fabricando. Sí, claro. Algo bien importante de eso. Es que Megasicarin y yo. Megasicarin y yo nos pasamos spammeando que él dice en el disco. Mira. Mira. Yo no quiero hacer este buscabulla, pero quiero un evento. Quiero un evento. Mira, mira. Está por ahí Alexis. ¿Dónde está ese Roy? Te están preguntando por el Roy Megas. Sí, no lo sé. Ya. Bueno, sale. Esto es. Yo no voy a decir nada, pero no se me preguntaron todo, se quedó calladito. ¿Dónde está el Roy? Hay dos Bussboats que está ahora peleando. Si le rompe el chill a Jigglypuff, olvídate del porciento. Calle, es que yo, automáticamente. Dos pelotitas rosadas peleando. Ni tanto. Le voy a la Jocita. Ni tanto porque es rojo. El ID, el ID este, te lo envío ahora Bullets. yo creo que está en la descripción mira lo que está debajo de mi voy a hacer voy a modelar voy a hacer mirad como un modelo por favor envíenme eso por el amor de dios y este gaming que necesita que te envíen eso no lo puedo hacer vivo me he callado porque iba a decir algo pero sabes que se ha dicho tantas veces que ya un poquito tarde no me digas que tú estás pidiendo no ni fan de carlito ay a rayos a ti te gusta hacer el meme verdad yo tengo pero quiero que sepas que la próxima semana que bueno que tú no estás porque todos van a ver bailando la chica de verdad le gusta el frío frito quien dice que yo no voy a estar la semana que viene verdad quien dijo eso porque tengo el video tu bailando la chica de verdad le gusta que yo frito tu decide prefiero bailar el donut que eso te hago el mix también te hago el mix si te dice de la canción de la pelea tu quieres tu quieres cuidado con las palabras que estás diciendo porque sabes que yo me puedo poner bien salto pero tu quieres saber algo que? si la semana que viene no lo logro llegar porque el parcito que vaya a hacer es el mes si yo es más bueno no 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 tengo miedo pero no 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 ok muy bien en ese momento Karlito sintió el verdadero yo tengo un respeto a los que bailan fui contra Jigglypuff que seas rápido mi signo no te escucha Está concentrado, está concentrado acá. Sí, está bien ceja la pelea de acá. ¿Y ese Pikachu está por ahí? ¿El de Rock? Pichu siempre está por ahí. Están las malangas. Están las malangas guardados porque... No tengo el switch aquí, pero esas que han entrado. Loco estoy yo con una vena que me pica. ¡Ay, se puso a dormir! ¡Qué lindo se ve el pingüino dormido! Ay, Dios mío, ¿por qué mi mente se pone tan creativa hasta ahora? ¡Qué puerco, men! ¡Puerco! Esto ha sido lo peor que se me ha ocurrido en el día de hoy. No, eso... Necesito buscar esto. Se aguante, porque ahora sí. ¿Qué pasó, men? Me saló, me saló, me saló, me saló. ¿Por el comentario? No, 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 no. Algo ahí que me hizo. Ah, yo pensé porque escribió los pasos prohibidos de Megas. No, Babi, no. Es algo que yo sé que iba a pasar luego. No me esperaba en estos momentos. Lo que te hicieron, mon pequeño. Pero tú me estás poniendo ahora mismo con Profes, eh... Él me está poniendo... Type-ware noobs. No, la término. Toda el entendeu. Ay,ders, yo estaba buscando para enseñarle en cámara. Es más, Surpin envía, man. Es que estoy buscando la foto primero. Envíamelo, tengo otra idea mejor que el señal del cajón. Me pongo igual de creativo que suave. By the way, la foto del meme que te envío hoy de la pijaña. Ese sí lo voy a postear mañana en la página porque quedó muy bien. ¿Por qué sabes saber? Me quedó brutal, me gustó lo que vi ahí. Primera buena temporada. No, no. Si Mega puede, yo puedo. No, 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 no. Échamelo otra vez. Échamelo otra vez, eso lo puedo decir. Échamelo otra vez encima, eso es lo que quiero. Yo me voy, Nani. Yo me voy porque ese comentario no me gustó. Me dijeron que si yo pude aguantar eso... No, no, papi, yo échamelo encima otra vez. Yo te he pedido una foto, tú me la enviaré. Ay, sí. Es que no consigo la foto, mano. Estoy buscándole. Que se prepare. Se prepare pronto, pronto le llegará el momento a él. Le dije que me traeré esa foto. Carlito tiene foto de comida buena. Mira, Lessi pide que le enviemos los clips. Para trolling purposes. Si, para trolling, say no more. ¿Importante? Claro. Robin, que se aguante. Vos tenemos una decisión que hablar. Voy a enviarle un San Ria Castiano y ya está. Avisa cuando le des flechazo al maestro. Maestro. Ese Kirby, ese Kirby no se va a quedar... Ese Kirby no se va a aguantar, compadre. Ese Kirby está en Vita. En development. Ajá, Vita Miss Life. Ajá, solo. Está en development, eh. Llevo hace un mes usando un Kirby. Uuuu. 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 Ya entiendo entonces por qué está Solti con... Con aves. No. Agacho. Yo lo que sé es que Puffy... Tenemos una. Ayyy. Tenemos una pendiente. Ay, 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 ay. No, Nuz. Me va a dar una escaltiza. Uno. Vete. Trata de sacarle los que son stock entonces. Cuando yo... No, 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 no. Mira como el Demon Watch se duerme. Se dice que era como que... Y ya. Ah, la tinta se unió. Sí. Bueno. Porque el cosito había espacio... De la arena secundaria había espacio... Ah, ya creo que ha caído. ¿Qué? Nooo. Nooo. Toki. No pude, no pude, no pude, no pude. Está duro, está duro. Yo tengo que practicar con Game & Watch. Pero papi, jugar ahora... Esto es lo ideal. Que me metan la presión para perder. Cuando termine la presión... Segundo. Ahí es que voy a perder mis errores. Segundo Toki Toki. Los errores nos hacen más fuerte. Ahora la próxima semana yo estoy bien prensado así. Me avisa con Game & Watch que era peliante. Ay, bien. Voy a coger mi segunda pela contra noob de nuevo. ¿Mi signo? Mira, ya hay un ñañón que está aquí. Llega a la arena, por favor. Bueno, esta es mi última... La mía. La mía. No es que es la última peliante. La última pela que voy a coger. Bueno, si me podrían hacer el favor de cederme una pelita con noobs más, se lo agradecería. Ah, pues yo te podía hacer mi espacio. No, 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 no. Está bien. Yo pierdo en dos minutos, no worries. No te preocupes. No te preocupes. El que me quite. Este post-ball... Échemelo ahí encima. Pregúntale a los que yo le tengo un odio a los post-balls estos de la Smash Asteria. Porque siempre viene el problema de que trataba de pegarles y nunca les pegaba. Por el hip-boss tan chiquito que ellos tienen. ¿Dónde están las fotos de Nueva York? ¿Por qué qué? ¡No! Que necesito una foto de Nueva York. Ay, yo creo que yo sé qué tal. ¡No! ¡Yo creo que yo sé cuál! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Sí! Ya me estoy riendo porque yo ya me estoy imaginando cuál. Yo sé por dónde viene ya. Si es lo que estoy pensando, solamente necesita esa foto y el logo. Eso es correcto. ¡Pero! 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 Se la van a ir a la última toma. Después de esa silla y si me puedes dejar una con Nustro agradecería antes que ustedes cierren. ¿Qué? Mira, mira, llegó el bule. ¡Llego el bule! ¡Giggly! ¡Giggly! El escleta de gilipo. El escleta de gilipo es algo... Ridiculo. ¡Mancho se ve la arena! ¡Gilipo, Pancho! ¡Le quito esto! ¡Me voy tranquilo! Exploriz-la, va. No es lo que eres. ¡Jablo! ¡Ocho personas en una arena! ¡Escuchan a Pancho! Esto sí que va a ser un challenge. ¡Pero Pancho! ¡Toca piso! ¡Llegó el champ! ¡Llegó el champ! ¡Solven! Tienes que decirlo como yo quiero escucharlo Tienes un capante que tanto tiene las 5 Ay, tengo una florecita ahora Y lo dije y no lo escucharon Peñal Maestro Ya no obtienes 5 victorias 1v1 Si, y te envié algo para que veas Tengo algo para ti Déjame ver que me envió Carlito Ok, vamos a abrir Messenger Abremos aquí ¡No! No, es en Booster, no me envió una cara Échemelo encima, por favor Esa poca Es el trailer que yo lo había visto ya, Carlito Gracias Sí, pero no dice ninguna consola No, porque es un update y nada más Ok, pero viene para Switch, ¿no? Sí, lo habían dicho Ay, Dios quiera, porque esto es loco ¿Por qué llegué a ese juego? Prepárate, prepárate, prepárate Ay, no Cobarde Ya tengo hasta miedo Solven por favor No, que fue el miedo Deberías No 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 Lo sabía, lo sabía Lo sabía Sabes, al menos Tengo buena pose en foto yo respetuosamente quiero diferir al menos miradas de más fotos de nueva york todas esas fotos están perfectas para hacer igual de lo igual de lo que aburrido que es yo creo que por primera vez va a ser un meme tuyo en vivo que tú participas está bien yo también tengo uno para contestar no hay que decir más así ya te escuchaste dijo que está bien pero voy a hacerlo un poco diferente a cómo lo hago no lo voy a enseñar en pantalla lo voy a poner en este hay que decir la pancho bueno mi gente échenmelo son bien crueles son bien crueles vamos a buscar el archivito y con el que conste que todos mis memes son de respeto y se llevan basados en mira carlitos están paqueteos que es ningún respeto los míos también los míos también tienes que revisar o tu pesadilla tu pesadilla tu pesadilla re llegó que no la apunte estoy buscándome de carlitos en la pelea orden de la pancho no se ganó 5 no ya tiene 6 de hecho aquí de victoria y quien perdió cuenta hasta 5 ya ya cuenta hasta 5 pero me hubieran dado macho yo quería noobs quería noobs a darle una adicción no se fue ya lleva 6 cojidas si ya lleva 6 cojidas este quien perdió eh ya tampoco la voy a contar entonces la perdía ya porque esa está de más ya ya lo voy a escribir así ya pero está lista pero no está la derrota de él tampoco contada es más se la dio ahorita ay me echaron para la ya estamos ready ahora vamos a mientras Solven y Bulebongi que esto yo yo espero que Solven no haga con multiple h y no me persiga por toda harina el former SDF world champion Solven contra the current SDF world champion bueno por lo menos Solven no se alteró por decirle foto estamos bien estamos bien vamos a buscar aquí yo no sé Solven me envió una foto memística de Carlitos así que mira ay salió en el stream qué cosa está cubriendo toda la pantalla es como cuando pasaba como cuando pasaba como cuando pasaba lo de Solven y UPA que salía de la nada qué cosas pasan en stream son errores técnicos yo no sé usar esta aplicación ay salió de nuevo ay salió de nuevo esperando que use gelati cariño ay dios mio qué cosa es que este mouse se cliquea solo yo también sé reír pero qué conste yo no me he quejado de los memes que te me has hecho Carlitos y me hiciste uno que el profe y yo teníamos hasta un importe en el trabajo viejo y no nos quejamos no nos quejamos no nos quejamos así que tú no te puedes quejar en que te hagan pene tranquilo y este ni siquiera lo hice yo y Carlitos está salado conmigo no estoy salado no 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 estoy salado no si te la aplicación puede pedir antes de ir al cine sal si tranquilo ay salió de nuevo que cosas pasan que cosas pasan es como ese glitch que teníamos cuando solven perduo contra papa upa eso eso era un glitch completo y pudimos arreglarlo con el tiempo con el tiempo para arreglarlo yo espero que este glitch no nos dure mucho tiempo que no se esta se esta buscando una se esta buscando una se esta buscando una jajaja 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 entre tu banjo y tu game of watch jajaja como que tu te puedes saber una victoria con un personaje que estoy puliendo lo mismo la semana pasada la semana pasada nosotros enfrentamos y no fue lo mismo con el banjo con el banjo fue peor fue mas balanceado porque esta esta un 100% sol si me ganaste pero si te metí la talla yo me atrevo a pensar que si nos jugamos un PSOE que paso Final Destination estaba enfermo yo te lo dije no se claramente te hice saborear lo que llamamos el arco iris de burel jajaja jajaja como se sienta abusar con alguien como se sienten abusar con alguien enfermo ah pues en mi culpa es mi culpa que 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 un niño se meta la liga de hombre jajaja tu enfermo y te gano también no no es broma no es broma en chile en los datos está que uno de uno de los del primer campeonato la persona estaba bien enferma y porque recibió el booster y le estaba como maría o así como quiera ganó que tuvieron que grabar la pelea por la derrota que me dio profe y no voy a contar en todo se sigue saboreando eso mira mira tú quieres ver como mega hikari se activa mega hikari está cogiendo una senda mega pelas está jugando bien bacala ahora mismo mejor que papá upa no deje chupar los deditos de los pies y yo digo son ok aquí de los comentarios mega escalmate por favor están marchando más escribieron por ahí Bueno, yo tengo una pelea con Misigno y una con Hitachi, por si acaso. Ok. Vamos a empezar con las últimas peticiones antes de sacar. Ok. Tú tienes entonces dos peleas de petición toda, ¿verdad? Una con Hitachi y Misigno, ¿verdad? Hitachi y Misigno que pidieron un galabón. Ah, ¿y hay alguna petición más? No me han escrito más nadie. Ok, perfecto. Ya las delitos se cumplieron. La delito no cuenta porque yo también le he hecho. Seguirlo estaba al 100%, estaba respetando en un nap para hacerle skin. La delito no cuenta porque tenía dolor de estómago, ¿verdad? La mía no cuenta porque tenía dolor de estómago, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le he tenido dolorcito de vajiga acá, pobrecito. Es más, vengo ahora, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Jajajaja. Un de un de potasía, un de potasía, un de potasía. Vale. El on-do, el on-do, el on-do. Eso no cuenta, eso no vale. ¿Cómo, man? Eh, adiantre. Eh, de verdad que eso que le dijeron a me, al mencionarle a Papá Upa se usa? ¡Papá y de verdad lo dije! ¡Oh, shit! Él se le da un power-up. Ya veo. O sea que... Verdad? Solo por preguntar, por lo que aparenta la situación. ¿Hay que desagarlo? ¿Megas no dejo perdiendo el torce? A mí me encanta, a mí me encanta... la estrategia de Megas hay que harina y de cambiar con un Sori. No, 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 líder Max con la... Mira, 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 como busque excusa. Mira, 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 pero tú eres un fighting champion, no me hagas quedar mal contigo. Que te quito lo que dice Ñuñeñón y le pongo boros. Eso es lo que quiere. By the way, ¿cómo está la arena secundaria este Hirachi? Sí, ahí es fácil, todavía sigue bien 3. ¿Cuánto hay? 5. 4 ahora mismo, contando a mi 5. Ok, cuando el ministro me manda el listado para actualizarlo rápido. Vienen las últimas dos peleas para que vengan para acá para cumplir la tuya y cumplir la de mi signo. Para ir ya para el cierre. Bien. Son las 12 y el corillo bien algarero. No, 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 no. Las que querés todavía no empiezan. Todavía faltan dos minutos. La formación de cago. Sí. Cuando dan las 12, espera para que Robert lo sepa ya que está por aquí. Sí, cuando dan las 12 empiezan las caquerías los sábados. ¡Oh! ¿Qué le pasa a Bulebongui? No puede con Little Mac. Mira, mira, mira a Bulebongui, mira. Yo escuché que solamente dijo batata. Lo dijo. Es que... Ahora me hubiera sabido que no se va a jugar contra Little Mac. Yo lo voy a pedir contra Little Mac mío. Es que Little Mac le puede hacer counter a Banjo. Tú me estás diciendo que yo abandoné a Little Mac. Y debí haberlo estado usando hace tiempo. Yep. Porque mira que yo estuve un tiempo al principio de VF usando a Little Mac. ¡Oh! Bonito. Little Mac tiene mejor este Ground Game que... El tiene 100% Ground Game por nada, por absolutamente nada de ello. Caramba, yo hubiera sabido, hubiera defendido el título usando Little Mac. ¿Verdad? Yep. Me encanta el comentario de las bolitas amarillas y así. Yo voy a seguir. Y yo pienso un poco con esta... Yo voy a la Lunkar, gría. Enferena y Funky. Yo estoy mirando a ver si formaban alguna especie de patrón. Y me quedé como 5 segundos pegado mirando lo que pasó. Ahí está la última manera. Apera de verte para acá. Nos quedan dos peticiones antes de cerrar transmisión. Contra mi signo. CJ. Yo le quiero dar a Itachi y a mi signo. ¿Qué fue ese, Jappa? No fue nada, pero le voy a Little Mac. CJ, mira tu Messenger. Le voy a Little Mac. Escuché que a mí vibró el celular y me dio miedo, Carlito. Solo mirad. Va como un meme malevolo, Carlito. Está molesto. No, 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 no. Pedro, fíjate. Pensé que me iba a romper, Pedro. Solven, ¿viste eso? No, no lo he visto. Es que estoy... No creo que estoy bien húteo con esta pelea. Eh, paró el Golden Feather con el forward. Sí. Oselva, Solven, Oselva. Caramba, yo voy a usar oír. No, no, no. Pote de sal. Para la segunda temporada. Y volvelo. Oh, 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 oh. Oh, oh. No, no. Ay, pero no. Down Team. Y yo pensé que iba a ser el espeso cuando hizo el Down Team. No sé quién es, Lerly, pero él acabó de añadir a la lista. ¿Será el counter de Bulebong? Bulebong? ¿Será el Ely que yo estoy pensando? Ok. Casi, casi un reset. Ahora los dos están en su último stock. Vamos a ver el nuevo campeón Bulebong y cómo defiende esta primera pelea contra Les V. ¿Será eso? ¿Vistoria 1v1? ¿Será la tercera? No, no, no. Perdón, 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 perdón. ¿Será esa la...? Lito, Lito, ¿será esa Lerly que estamos pensando? No, 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 no. No creo. No, no, no. ¿Esa cerveza desapareció del mapa? Sí, yo soy el Sakuva. Ay, le dieron con un Kazoo y la cara y ¡toma! ¡Volten Fede! ¡Va, que respete! Esa hizo como América Chávez, esa se fue por el multiverso. ¡Volten! Pero aquí el campeón soy yo. ¡Dile ahí, dile ahí de Shav! ¡Es Lerly! Y si estás en los comentarios... Puede venir este Little Mac con el lag de ocho personas en la arena, pero lo lamento. Y si estás en los comentarios, si estás en los comentarios, papi, 10 de 10 a ese Little Mac. ¡Rispec! 10 de 10, ¿verdad? Completamente respirable Little Mac, durísimo. No perdiste contra cualquier batata, perdiste contra el campeón de S.B.S. ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 eh! El estuño está afuera, el estuño está afuera. Estaba cambiándome para dos banquitos, espérate. Que ya yo había dicho que yo había jugado mi última pelea por la noche. ¡Eh, espectáculo, next bar! No, porque no lo tiraron. ¡No! Era que no le diera. Bueno, ya que tiraron la pelea, tengo que enseñar algo en pantalla. Míralo ahí. Leslie, el meme no quedó porque es que chupan los deditos de los pies, papá, papá. Ajá. Por eso, my disappointment is inmersible on my day from Incarnita. De verdad, Leslie, welcome. Es el Little Man, 10 de 10 a ese Little Man, Leslie. De verdad. De verdad, de verdad que sí. Bienvenidos, papi, a la familia, pero de verdad que es brutal el Little Man. Brutal, brutal, de verdad que sí. Ahora quiero ver quién es Kirby Star. Kirby Star es Miguel. ¿Qué, qué? Se llama Miguel, yo lo conozco. Y ese muchacho juega un Mario y un Kirby y una palutena que tú le tienes que tener miedo. ¿Te creería si fuera paciente y me dejara ver la pelea? Sí. No, él no, él no. Pero eso sí. Ahora mismo está a Bulebong. Te puedo decir lo que está pasando. Bulebong. Bulebong. Ya le acaban de comprar el porcentaje. Está literalmente balancado con un 80% de Bulebong y 84% Kirby. ¿Qué está usando? Vos tienen tres stocks, ahora es Bulebong y están kill percentage igual que Bulebong. Y acaban de eliminar el primer stock a Bulebong y con un back air. De parte de Kirby. Y acaban de eliminar a Kirby ahora con el ganso. Ay, le dieron con el ganso. Le dieron con el ganso. El ñancho. El ñancho. El ñancho. Ya lo voy a tratar de hacer un renoble. A Nyunyong y le acaban de hablar con el ñaxta ñancho. Y Nyunyong y acaba de hablar con el ñaxta ñancho. Y el ñaxta ñancho. Y el ñaxta ñancho. Y el Bulebong acaba de tener la ñañada. Y otro ñañu ñiñazo. No. Lo voy a deducar el día que a Leslie. Welcome by the way. Welcome to SBN. Ya llegó Itachi a la arena, falta mi signo. No puedo. ¿Cuál es el número? El ID. Está debajo. A ver, perdón, perdón, perdón. es que no lo puedo presentar por qué estoy en el sexip triunfante 8 plg saludo a esteban rivera que está por ahí también que dice vamos a meterle el código está en la de la cámara de ese hombre que está viendo el sexip déjame poner ahora mismo no está bajo de mí porque estoy en pantalla grande pero yo pongo rapidito pero el código de arena es cada 8 p l porque aquí está la vida vamos a ponerlo en pantallita por aquí para que tenga una idea ahora el móvil tiene el 27 por ciento hasta ahora tiene la delantera todavía tiene 132 por ciento de 145 y todavía sigue vivo y también se niega a morir así es que se juega como un campeón literalmente esto leal y quedarse con la granadita en la esquinita porque tiene miedo de atacar el otro ponente eso es típico 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 jugador upaniana o sea yo no puedo hablar porque hago lo mismo eso es pura estrategia pero se lo voy a acabar de eliminar el segundo stock a bulebongui le queda literalmente un stock a ambos el vigo 66 por ciento y con 12 por ciento este necesito para hacer las últimas dos peticiones de la noche yo le quiero dar un dato curioso a esos muchachos una vez en la universidad todos tenían una riña con él porque o por ciento acaban de empatar acaban de empatar un gestos cada uno y también yo casi incluso ahora puede ganar cualquiera pues fui en la cara de gervin y no lo eliminan el trabajo al 207 por ciento y se está poniendo un poco más agresivo y empezó ahora con el juego y todo lo bonito y yo creo que acaba de irse acaba de acabar el macho con un a con un grapon con un grapon para abajo y opte y no se llama jamonilla yo me salgo un dato bien importante para que sepan ese muchacho una vez todo el mundo le no 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 es personal no es algo no lo diga si no es el permiso de la persona no es que todo el mundo lo sabe no importa pero no lo diga porque hay gente que no lo sabe yo no lo ve no puede decir que todo el mundo lo sabe bueno es que no es nada malo no importa hasta cada persona no le da el permiso yo le puedo escribirle yo tengo el número de él ay mira es pedirle permiso son ofertas de respeto mira que entre mis signos yo me salí para que haga la pizza cariño se está buscando otro meme hombre no está buscando otro meme no es eso pero no estoy contando oye lo que yo voy a decir no hay nada malo una vez un torneo en el cual todos se retaron es algo malo carlito carlito un minuto para un minuto muteado un minuto para backstage por favor ya está muteado un minuto para backstage tengo ya mutea carlito un minuto bueno hasta que se acabe la pelea si volviendo a la pelea buleboni contra nudes este ya no tiene sus cinco peleas necesitamos las últimas peticiones este vuelven contra itachi itachi también es ah con camisino para cerrar la noche ya cerrar ese primer episodio de SPF y ya está tomando forma el próximo evento todos más y tenemos unos cuantos anuncios para el próximo episodio así que no se lo pueden perder porque pronto va a empezar algo para declarar ese primer contendiente para pelear contra buleboni mira la arena me dice que no existe ahora cuál bound k-8 plg k-8 PLG kiedy chelous m k-8 p-l-g Sí. Yo quiero hacer un dúo contigo. ¿Qué? ¡Gron! ¡Aquí es mi pana y no, amigo! No voy a cantar mi letras, no. Ok. ¿Qué quieres hacer, Litorangelo? Te extrañaré. ¿Qué, qué? Yo te extrañaré. Litorangelo. DJ, tame tu cosita. No, pero Ñoñeñongui se la lleva ya rápido. Ñoñeñongui. Viste, lo puedo decir ahora, normal. Puedo poder devolver a decir bulebongi porque yo me estoy acostumbrando demasiado a decir Ñoñeñongui. Ñoñeñongui. por poco ponen el baño a dormir pero llévate un kazooi en la cara y vuelve elegando golden feather y mira que lindo se ve el baño y ahora no se está acercando ahora los dos tienen un stock aunque ese por ciento de vida de gillipop está bastante alto todavía puede tener el chance de hacer un combate pero jule bonnie es el campeón y esta paquilla de para demostrar y por poco tanto tanto le hagan un kazooi en la cara y el boss se duerme y lleva el gol de fede y para afuera bueno el bulebonki vino el bulebonki vine a rozar con todo el mundo bulebonki fue benny vivi pero es un comentario que tuviera que pasar con todo el mundo como siempre hago difícil te viene a sacar chip pero y el supuesto comentario que dijeron por ahí que nooks iba a ser el próximo number one contender lo vengo y lo parto hoy como el último más de la noche como carayoda ay perdón perdón la buena y vamos a hecho buenas noches yo estoy explotado el trabajo loco yo soy el trabajo me dijeron mano yo sé que tú tienes los machos hoy tú y yo no te voy a dejar salir una hora antes vino volando para acá el bule te voy a leer algo que me acá que me enviaron ahorita este your package has shit diante ya sabes lo que pasa sobre que son buenas noticias para mí y malas noticias para suelvi suelen bastante por el cuidado que no te manden ese título con salita adentro después de la cajita yo sé que viene con sorpresa yo sé que viene con sorpresa yo sé que va a ser una sorpresa tenemos una sorpresa para todos ustedes que solamente lo sabe básicamente yo soy Ben Profe y Bulebongui son el título pero deja que deja que esté en nuestras manos y después que llegan manos de Bulebongui porque tiene que hacer unos cuantos brincos el título pero it's moving es Bulebongui 1 all right itachi contra lesni e ese little mag esta billo pero la ventaja que tiene Peri y Mitra es que pueden por lo menos tratar de sacar a ese little mag un poquito lejos para que no pueda volver aunque tenga porcentaje bajo ¡Estás listo! ¡Vamos a la edad! Seguirlo por ahí. ¿Entiendes? Bueno, Itachi, bueno. Pero no pudiste. Pero Gigi, Gigi. Pero Gigi, te quiero, te quiero. Ay, que amor. Ve, ese es el campeón del pueblo, mi gente. Eso es un campeón, ¿viste? Humilde, humilde, humilde. Por sobre todas las cosas, completamente humilde. El campeón más humilde que hemos tenido en ESPN. ¿Te imaginas si Papá Upa fuera el campeón en algún momento? Oh my God, eso sería el reinado del terror ahí, Papá Upa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? ¿Tú sabes cuántos deditos me había huido? Ay, no. Bueno, ya estamos casi ready. Deja que Solvenz regrese para hacer las últimas pelas de petición. Vamos a ver que Lesslie y Kill Vistar, déjame apuntar a Kill Vistar de una vez. Tan pronto Solvenz regrese, hacemos las últimas peleitas de la noche. Son cinco, Persevana, ¿verdad? Sí. Yo conté cinco. Bulebon, tienes cuatro. No, cinco, si las acabo de contar. ¿A quién tú le ganaste? Ahora, la última. Ah, no. Ah, esa fue la que yo pregunté que quién ganó. Está bien. Mira qué pregunta, ¿verdad, Bulebon? ¿Cómo, cómo, cómo? Esa es la pregunta que te hizo, quién ganó. No es para tener la data certera, la data segura. Eso no se pregunta. No sé si cuánto Solvenz vaya a intentar regresar, no sé si va a poder hacer las peticiones. Lo más seguro, no. No sé, pero en verdad, en verdad, lo que me sorprendió en el día de hoy, fue ese Little Mac. En verdad, que sí. Y Kill Vistar este, Kill Vistar este. Bueno. Pero, Bule, hace tres semanas atrás, o cuatro semanas, vino otro Little Mac y ese sí te ganó. Ese estaba jugando bien duro. Sí, pero la semana pasada no importaba, porque no había récord. Hace tres semanas atrás, o cuatro, el Little Mac que vino estaba bien duro. ¿Usted cree que yo me voy a cortar de eso, loco? Las decotas de las bojas. Yo, que yo no me acuerdo ni con quién trabajé hoy, me voy a cortar con Little Mac. ¿Qué? ¿Cómo? Toma, ese Little Mac está durote. Por si acaso, Lesslie, te estamos apuntando las victorias y las derrotas. Nosotros en SBF, si quieres estar en nuestro Discord, te podemos dar la full orientation, pero esto es como... Todos son bienvenidos a jugar. Todos son bienvenidos y se va guardando récord de las peleas por el año, empezando desde hoy. Así que viene el minuto Reset, obviamente, para la Sision 3. Es como una pequeña liga que tenemos acá entre nosotros, ¿verdad? Para pasar la piel, para vacilar, jugar o jatitos. Así que si te interesa, ¿verdad? y nos estás escuchando, y nos puedes escribir directamente a la página, te podemos enviar los detalles del Discord para que puedas estar ahí todo. Recuerden que esto lo hacemos para divertirnos. Confirmo. ¡Eh, a diantre! Lo tiene como pera. Lo dejó rebotando. No, 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 papi, este Little Mac está sudado. Está sudado, loco. Estamos hablando que está más sudado que un player de Yu-Gi-Oh! a las seis de la tarde en un torneo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya cualquier cosita está ready para Sorben. Ya está en los banquitos. Tenemos a Ñisismo para que vaya calentando. ¡Oh! se salió. Ah, está cambiando, está cambiando. No, déjame buscarlo. Cambié el personaje. Sí, ya Sorben también se está moviendo. Podemos hacer la petición, cualquier cosita. Necesitaría que... Me salgo. Voy a salirme. Que Sorben vaya limpiando la harina para hacer las últimas peleas. No es para nada, pero ese Leslie, a mí me suena. Es el Editar. Vamos a ver cómo se mueve contra el Game & Watch de Sol. Es una muchacha. Sí, sí, yo quiero uno contigo. ¿Es una mujer? Sí. No, no, no. El nombre debió haberlo dicho. No, muchacha. No. No, ya no me... El nombre, el nombre de... No, 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 no estoy diciendo que no sea una mujer, pero... Ah. O sea, ese cuento lo has dicho muchas veces. Ese no es de Falcon. No, el like chequea el chat del stream. Sí, chequea el chat. ¿Cómo se llama ella? Leslie Gutiérrez. Leslie Gutiérrez. Tienes más horas que Bulebongui está difícil. Hoy te... Sí, yo quiero una con ella. Ok. Yo quiero hacer un dúo contigo. Yo. Mira. No, no, no lo veo muy bien. Jajajaja. Ay, Dios mío, por culpa de... Mierda, Dios. Hace por la semana tuvimos un build-in-stress y ahora tengo la canción pegando. Chuy. Ay, pobre Game on Watch. Pachumi. Van a hacer la pelea porque no la estoy viendo que nos ha pasado por... Dale comida, Zogan, hasta que se caiga. Jajajajaja. Dejaela, de verdad, que le he visitado, jaja. Como que yo estoy ahora mismo como Doctor Clinch en la primera película porque a mí me encanta leer un match y yo estoy como que ¡Teach me! ¡Teach me! No, sí, en verdad, es de tú, literalmente a lo último del match, como yo dije, diablo, pero... ¿Qué le pasa? Esta tipa está demasiado. Mira, Solton se va. ¡Adiós, Solven! ¡Adiós! Se fue bien lento y todo. Por favor, empiecen a zumbarnos a riar porque eso fue lo más sad que van a ver esta noche. Espera, déjame ver. El Solven cayendo así. ¿Qué tal si estamos diciendo que este tipo era una canción? Quizá no nos escuche, pero si nos está escuchando, deja pasar el signo de pregunta que quiere pelear con Lesslie. ¿Qué tal si nos escucha? ¿Qué tal si nos escucha? Déjale pasar a decir una pregunta, please. ¿Qué quiere pelear con Lesslie? ¿Qué tal si? No. ¿Qué tal si? Y Solven no puede kikkiarlo porque Solven no nos está escuchando. Mira ahí escribió Lesslie. Que aprendió el mejor Little Mac de México, Silver Gaming. Sí. Pero ¿qué? Ganaste un kill react y toma tu corazón en pantalla. Brutal, teach me. Aprendió del correcto. Yo he visto gameplay de Silver. ¿Qué es Lesslie? Si me estás escuchando todavía. Ese Little Mac, yo quiero aprender. Porque el primer año de SBF, yo usaba mucho a Little Mac y después es que me moví más a Link. Porque me sacaba mucho para afuera el Little Mac. Y se me hace... Mira, Rayo, por Dios. Le arreglaron el recovery para eso porque subió de pie en abajo. Sí. Porque hizo wall kick. Eso fue... Ese fue el trainer que lo empujó allá abajo. ¡List! Lo subió para allá aquí va. Eso se puede hacer en stage. Eso se puede hacer en ese stage porque tiene la pared hacia abajo. Ahí está. Es bien self aware, Lesslie. Del stage y todo. Sí. GG Lesslie. Yo quiero ver cuántas horas de juego Lesslie tiene. Porque es que es para tener un Little Mac. Un Little Mac casi me he pulido. Así que Lesslie, de verdad, si quieres entrar a nuestro Discord, nosotros religiosamente jugamos Smash todos los viernes. Puedes pinchar ese follow. Bienvenida. De verdad, de verdad. Quiero ver ese Little Mac más seguido aquí. Si puedes. De verdad, quiero verlo. Qué chico. Qué chico. Bien defensivo, ¿viste, Profesor? Sí. Sí. Y sabe cuándo ser parry. Sí. 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 Sigue con la vega. Tiene una paciencia. Sabe cuál es el parry rápido. Oh, my God. Saliendo del huevito de Joshi, cogió el counter y para afuera. Toma y los otros toquistones. Apúntale la guardia y peleale a Leslie. Vittachi, déjame ir con todas ellas. Vittachi. Eso fue bonito, bonito. Fabuloso. Welcome, Adam John. Welcome. Welcome. Si no, siempre estamos despiertos. Hasta cuando estamos dormidos. Sale la canción de Yo-Yo. En verdad que sí, Adam John, yo cogí un power nap antes de transmitir. Ahora, energizado. Como todo, Trenton tiene que hacer un nap. Vamos a ver cómo va. Ni cinto. Ni cinto contra Leslie, pero con un Mario. ¿Qué? ¿Qué? Yo tenía Richel. ¿Estabas Richel? Bien. Qué raro. Qué raro. Pues tírate para afuera, si quieres. Es que se teamos la pelea. Lo haces setear. Ahora mismo sale Richel. Nintendo. Se flanchó la pantalla, flanchó. Flanchó de repente. Se cambió. Te cancelaron el DLC, viste. Te cancelaron el DLC, viste. ¿Por qué me dicen si quieres DLC? Shhhhhh. En el DLC. Shhhhhh. ¿Lo saben? I don't know that. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Deja de estar haciendo Chinarigans. por favor Wanda Maxinoff que tu haces Wanda please ya stop que esto fue lo más que hemos visto ella misma lo vio ella vio la de eso la miniatura de Ritchie Lito Lito porque lo escribió WTF Lito Lito Solven 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 mira esta no 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 Solven no Solven es que Solven quiere perder de nuevo contra Leslie es que Solven no está aquí Solven no está aquí Solven no está aquí sí pero viste profe que no te metí era Ritchie el que yo cogí sí la realidad es Ritchie es culpa de Wanda Maxinoff mira cuando la pantalla comenzó se cruzó blanco y de repente apareció Mario yo que fue eso se cambiaron a Mario como que trata esto mi signo trata esto nintendo hace todo como que miren las pruebas estaban en el que tienen mensajes subliminales sí te está recomendando un cambio de personaje quizás buscate Mario sí Mario que lo usan por primera vez y dicen que fácil es jugar Mario sí lo he escuchado ese fue el primero que me dijeron que cogieron sí es uno de los personas más fáciles de tu ser baloteína es más fácil Mario está por ahí lo he escuchado es uno de los que se ha es uno de los un stock solvent aunque son stock o sea que solvent está haciendo lo que es poseo sombras ¿verdad? está jugando con la sombra ¿verdad? ahí estoy tirando mucha sal ya mi signo pero ya puede tirar el sal en audio hay que aprovechar soy suavecito ahorita comienzo con ñ ahí va la sombra tira la llave lo más cercano que puede jugar con zorra algo aquí no me guarda oh my god le queda un stock a solvent la misión ahora mismo es quítale un stock a les ya no vas a ganar la hora es quítale un stock a les no dudo ves por eso le ganaste el bombín con solvent y está chico el frame de ese personaje es bien rápido ¿verdad? anda anda me voy a que ven que yo me voy a ¡TOMA! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Que venía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gía rayos! ¡Qué difícil! ¡Ah, shiii! No vi yo sentado como es una marcha prieta los moretos no se le ven leslie llegó leslie llegó al límite de victoria del día pero dame una con ella sí 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 llegó el límite de victoria pero si te vas a tener tu peleita no morir estoy como el cosicinito de post story hay algo extraño aquí diatre y leslie wow ok mi sim no quiere pelear contigo ¡Ahora veo a Richel! ¡Veo a Richel! ¡Vamos de nuevo a ver! ¡Vemos a Richel! ¡Ahora sale! ¡Ahora! ¡Vemos a Richel todavía! ¡No lo creo hasta que empiece la pelea! activó el efecto ¡Veo a Richel, muy bien! ahora viene el teore de Mario y cuando brica ahí le cayó el fueguito a ellos los dos personajes con el peor range del juego ¿Hay algún personaje, ustedes que saben más que yo, que tenga peor range que estos flores que están en el ring ahora mismo? ¿Recovery? Sí, de Recovery. De Recovery... Yo sé que yo dije que no quería traerlo a pasear, pero yo necesito un convivón contra él con el banco. ¿Pero eso? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Se dice que va con Game & Watch, sigue ganando Game & Watch, bebé. Hazme caso, papá. Dale, Nisindo. Sigue ganando Game & Watch. Pero está bien, pero puede sacar el Banjo por hoy, una peleita, una peleita con Banjo. Una peleita hace la de... Oh, Nisindo. Tú no ves lo mal que te veo. Yo la veo ahí. Aquí hay un Banjo como el mío. ¿Estás ganando? Sí, la aquí un poquito ahí. Hazme esto. Ahí, agua bendita, la holy experience de mi signo. Ya. Hazme esto. Hazme esto. Esta es mi última pelea, pero creo que he tenido una petición contra Itachi y contra quien más era. ¿Contra mi signo? Ah, me voy a traer Mr. Game & Watch. Sí, claro. Yo tengo una petición, aunque me dé una escarpiza, pero si se puede dejar para último, quiero una con Leste. Dale, dale. Pero yo usando Banjo. Pero yo usando Banjo. a la distancia que puede ser de watts mira yo vi la pelea de dieciocho que duro esa pelea mano como se salió del fuego de mi cindo con un clase de puño si les dice que va grandeando aquí sabes que sabes que por algún momento sentiste es el verdadero terror no es por nada pero si no le quitó un stock a lesb ay me lo comí si buen provecho si viste si viste como hubiese ganado que tu estas diciendo que solven no puede quitarle un stock a lesb estamos bien finos porque yo tengo fe de que solven puede con el banjo porque el game on whatsoever no lo tiene pulido estamos bien finos de escuchar un concho que no lo escuchaba desde lo mental ¿Quién es Neff? papi, acuérdate que estamos aquí en Villita si, si, si estamos aquí en Neff pero no se ha identificado todavía ¿pero no ha jugado ninguna? no, no ha jugado que juega este, que juega este Neff está subiendo al ring así, que ya la han pedido el paseo dos veces, bendito y si estas dos esas chapitas estas dos no se, todavía estoy como el cochinito papá estoy con el cochinito y papi yo la guasa guasa la vuelo desde bien lejos no sé qué pasó que en eso no quiso jugarlo pero papi si estás ahí lo puedes jugar una pregunta si tú estás como los cochinitos tú estás jugando entonces en el fanguito el tránsito el líder de la nombre que citó para tener unas peticiones que nos pidieron aquí y después no me voy a quedar con las ganas de pelear con el contrabanjo como se siente como se siente la noche te voy a enviar es más te vamos a enviar el disco el papi no voy a enviar el disco quiero jugar contra ser el líder más porque de verdad que yo creo que no le dio la foto me dijeron papi a una dama bendito tranqui tranqui déjame buscar para el disco para darle chévere de verdad que duro juega con ese líder más está bien yo vi la jugada que hizo con 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 ellos y lo que es bello quedó eso la segunda la segunda muchacha que llega a dar a repartir pelas porque recuerdo la del palco y munich suelvento puede reflect al dime tu ver oyes escribiéndole un comentario por si acaso si quieres entrar bienvenida bienvenida sea un abrazo esto fue seguro por ahí seguro tu sabes si no es yuca es malvada es algo también todavía está pasando que me hicieron el cuento a él buenas noches y te dejé el disco por ahí que si quieres ir añadiendo al servidor bienvenida de verdad ah no vi qué pasó porque estábamos en el disco escuché que suelta en bolo estoy leyendo los comentarios te acabas de contestar algo del maestro del que la enseñan a jugar si eso lo leímos lo leímos que fue de México déjame leértelo de nuevo este déjame darle más 4 más 4 más 4 por ahí también estaba Danjomba yo voy a resolver ahí está ahí está ahí está ahí está yo tengo que practicar un montón con Game & Watch lo voy a buscar lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer es machar y tienes que practicar el macho es que yo no puedo jugar machando como como juega este Miguel Miguel si se juega Game & Watch eso es puro macho si tiene el frame data más rápido de ellos en serio como que todo es safe eso es así yo no estoy no estoy seguro si es el más rápido pero por lo menos está bien veloz es que como decir cuáles movimientos le preguntaron a Sakurai cuantos movimientos seguros le iba a poner a Mr. King & Watch y el dijo que sí si si voy a buscar también así que no puede decir quien si tiras un up smash y el up smash no lo puedes castigar porque ese es bien rápido y tienes un box de la madre ni los counters le ganan hay muchas cositas hay muchas cositas hay muchas cositas de él que son anoint en verdad primera petición mi signo también tiene la consola ¿verdad? voy a checar esa parte de Simil Gaming pregunta que te hago a quien tu estabas buscando al de la flecha ese es el mismo que yo quiero que tu me traigas porque es un bien sacado por techo es que yo no sé esas flechitas allí no sé no esto fue en TJ era completamente misil no TJ no TJ no voy a dejar que me difames dame un break para darle una jugada para Nets pero Nets no puedo jugar mira o tú quieres la versión nueva de el Chrysler transformado en Mario es verdad Solvín no lo vio Solvín no lo vio Drago esa era la habilidad de misil no activa Incógnito Incógnito, activo incógnito Sí, activamos incógnito Mira, 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 mira Que el Fulebongi le puso A Leslie Le puse Le puse El de SOS Miren, me he juegado un Pirinitra Déjame añadirlo a lo distante En medio es el Gipin Como mucha gente no debajo Y eso me gusta Ay, va Ya resolví en buscando poner a nefarro a las malangas Pero Pirinitra está Un por ciento bastante alto La están mandando por las malangas Pero regresa Y el que terminó las malangas No fue ella Fue Solven Es perfecto Espera, acá Todo el mundo esperó Al CISO no lo pueda venir a jugar Sí, se puede Pretty much Es un reset Para que cayera Para que cayera en 0-5 Para ver Como el récord de Carlitos Nooo Ya rayo Pero mi Qué fuerte, tío Eso le sale Eso le sale Un fuego Yo no me atrevo a decir El récord de Carlitos Este season Volevongui viene con el arma más negra Que los chistes de Rolandito No, si Volevongui es un campeón Humilde Tranquilo ¿Cómo vas a decir eso? Volevongui El campeón más humilde que SBF ha tenido Ustedes saben sarcásticos y todo Pero ustedes saben que les gusta No es SBF si no hay sal Sí, confirmo Claro Lo que tiró Volevongui no fue sal Fue fuego Muchachos Muchachos Lo que tiró Volevongui fue sal De esta cristalina De esta rosita Que vale bien cara De esta No, no Es que de verdad Yo tengo que Debo decir que Volevongui lo que hizo Es para escupir ácido Un vaso de cloro Un vaso de cloro Es menos ácido Que la baba De Volevongui No, no No, no Estoy bien explotado Estoy tirado en la silla Viendo en la tienda Que comprar Toma Ay no, no Chivak, chivak Voyó mi la mitad Le dieron comida Mucho potasio 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 No pollo No sé, lo digo porque me da risa porque hay un montón de gente nueva, ¿me entiendes? Yo analizando, ¿verdad? Yo digo que ellos en su mente diciendo, papi, el CISO es nuevo, papi, ya que mi record ni se ve, el CISO muro, pues voy a ir en el CISO y yo lo que escucho es la música esa de, este, ¿cómo se llama este? Yo pensé que era la otra, la de que ponen directo para el web y qué sé yo. Mira, ¿tú sabes lo que se escucha de este bulebonki? Lo que se escucha es la flauta de Titanic, pero bien mal tocado. ¡Ah, sí, loco! Ya está, le dieron la bienvenida a Nef con ese Game on Watch. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Nef! Bueno, yo creo que este puede ser el main event of the evening. Como al final del episodio de Season 1. Sí, yo creo que era contigo. ¿Y mi CISO me gane? Oye, Itachi quiere pelear. Itachi quiere pelear. ¿Podemos dejarla de nosotros entonces para mí? ¿Cómo estáis? Yo quiero entre Itachi y lo voy a partir. Itachi quiere pelear conmigo como le ganó a Service, y se siente como que, ah, chos, ahora es que voy a coger así y lo voy a partir. ¡Ven para acá, sí! Yo no tuve el break de usar el banjo, vente Itachi, voy a usar el banjo ahora. pero sabes que pero sabes que nadie te mandó a no coger a tu jugador para después tener una excusa perdiste, quédate con la excusa no papi, yo lo llevo diciendo a Cerrado no seas excusero estás excusiando estás pico porque dije que estás cogiendo pera de todo el mundo en el video lo dijiste en el video ese video está bien tranquilo después llevo un videito de un par de cositas que yo tengo que grabar no eres el único que tiene problema a los que no le quiero solven es a Peele y a mi no va a recibir ninguna respuesta yo no sé qué habla solven porque yo tengo un par de videitos del mono haciendo lo que le da la gana con el pajarraco ese feo yo no hable de nada yo no hable de una rata no, está bien puedes hablar de rato también la rata está, mira haciendo descarte de lo leo ah, de todos modos mañana te veo oh yes mañana, mañana mañana viene tu también por si acaso también lo veo tu y te veo por ahí te voy a partir tengo que ver qué rato mientras estén en Halo voy a estar enviándote clips para que vaya estamos aquí ya es una camarita prendida papi vale, vale eso va a estar interesante lo podemos lo podemos lo podemos streamear nada más para Discord me quito el 9 lo salvar nos podemos nos podemos despedir con eso Ch mojej sa el consejo no no dime cada vez que se tocan el escudo ¿de oubli? ajá eso free y cuando te toques el escudo por eso es que yo no estaba yo no estaba pegándomele demasiado a Filtrador Fugue contra el oído estaba perdiendo la distancia tengo que ayudar al campeón ese es el trabajo del campeón después dicen que soy el tóxico y eso más humilde no puede ser ¿qué caramba pasó ahí? yo creo que se confunde yo no sé qué rayos acabo de pasar ahí pero vamos uno contra mí este no cuenta a punto ¿a quién estará cogiendo? tiene miedo de perder y que le cuentes la pérdida ya tuvo una depresión no quiere dos está bien y llega con Zora cálmate Nef, cálmate que yo creo que quiero pelear con Zorbe cálmate por favor si, yo estoy esperando los 5 segundos que faltan ya si, quiero pelear con Zora ahí entre otras 10 te queda de chiqueta que les gusta la ley ven a mí la última, esta en la última con esto cerramos dale tranqui, Tachi la tuya y la mía abre la semana que viene entonces ooooh ooooh Hitachi, tú y yo somos el grupo en la semana que viene Mira el machito Hacía tiempo que no lo usaba Long Long Pelea de Long Importante entonces antes de pelear Buenas No No Tengo que decirme a mi mismo para cogerlo como costumbre Si no juego le dan un juego de celda Jejejejeje Hoy es difícil ¿Celda que es eso? Yo no juego celda Nadie juega celda Este Te voy a dar la queja Te llamo a Red Slip y te llegaron un video que hay por ahí Jejejeje Jejejeje Ok la mía fue la que diro para atrás entonces Jejejeje ¿Esa bomba es tuya o mía? Jejejeje Jejejeje Bule que si eres de Arecibo No Bule que si eres de Arecibo Ay María Solta que yo Bule no quiso ni contestar Jejejeje Se tiró Jejejeje Osea que es capitán Ahora no se si esa es la mía o la Ah que era la mía Si era tuya Esa me tira todavía Dime Una pisita de pirilos mañana Oh estamos cerca papi Mjum Coordinamos mañana Mañana lleguen Yo te la aprendí llegar a las siete y media Pues tenemos un poquito de tiempo contado Y coordinamos Pedimos algo para comentar Dale dale Me debes de llegar a las siete y media Me debes de llegar a las siete y media Estoy contigo Hoy es si Jejejeje Como que si es que entonces aquí No tiene skin de Halo Se canceló por razones Yo le Yo le voy a decir a que no va a bajar Tu no eres guapo Buenas noches Buenas noches Buenas noches bebecito Yo se quien tu eres aunque cambiaste la voz Quiero que sepa que te amo Dile Ay Buena Buenas noches Estoy metiendo presión El bebecito de las bebecitas Maestro Entró ruillo Uy Mano el intro se escuchó bien De verdad Me gustó Solo mírame Con los ojitos Lindo Estoy aquí Estoy aquí Acomodando O sea Registrando Todo el lineaje O sea Todos los Pokémon En el Pokémon Mala mía Pero salve que yo explotamos bombas A la misma vez Se ven demasiado poni No sé No sé si jugué al diablo No sé si jugué al diablo Buena con el grapple Classic ¿Viste como yo hice los proyectiles? Si Tu viste que no folia ¿Verdad? No Eso es lo que te va a ayudar a ti A mejorar para no foliar Practicar con proyectiles hermano Tu hubiera traído el perrito Bueno Bueno Tu sabes lo que tu puedes hacer Para no no foliar Eh 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 Seis cara de quitarme la mala costumbre Pues A puño limpio Deja que empiece a coger como 7000 puños Para que tu veas Me voy a ganar chile Y dale Que me ganaste ahorita con Banjo Y me voy a ganar ahora Bonito ¿Viste? Duro Jugaste durísimo 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 Esa victoria es no contártela por ti Que te se que te acuerdes Gigi Si 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 me ganaba que te contara el punto Pero que si yo ganara no me contara el punto No te voy a contar la de J Entonces Dope 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 Ahora si Mi gente Gracias por conectarte con nosotros Esta noche De verdad que se pasó brutal En el inicio de temporada de Season 2 de SBF O sea Los rankings Volveron a empezar desde cero Mi gente Tienes la oportunidad para subir esos ranks Y tratar De pelear contra Bulebongui Es el campeón actual Y pronto estaremos anunciando Como vamos a sacar ese nuevo number one contender Para Dawn of Smash Así que mi gente No se puede perder SBF Religiosamente todos los viernes Nos vemos mañana En Halo Que recuerden Que con Spiris Gaming Siempre Subes De nivel Menos Menos solven Que se fue hoy Para Devil 1 Menos 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 Menos